Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Ahora que la ciudad de Inan ha sido destruida, podemos luchar en lo profundo del interior del país del fuego, pero hay un problema que debe solucionarse. Noche, la última vez que te quedaste sin chakra, tuviste que retirarte. Si estás en un estado completo, ¿cuánto tiempo podrás aguantar solo el pilar de las nueve colas? En la tienda principal del frente brumoso, en el poder de combate de alto nivel de la brumosa línea del frente se reunió, y Yakura miró la noche y preguntó con voz profunda. Frente a un poder de combate tan aterrador como la fuerza del pilar de nueve colas, el ninja superior ordinario en realidad no es diferente de la carne de cañón, y debe ser tratado con el poder de combate al nivel de las sombras, y el poder de combate ordinario al nivel de las sombras es no es suficiente, necesita el tipo de poder de combate veterano a nivel de sombra que ha dominado el ninjutsu a gran escala. De lo contrario, cuando alguien venga con una bestia con cola de jade, todo será en vano. Es muy difícil, no lo puedo garantizar, pero puedes intentarlo. Yishen dijo con voz profunda. Después de todo, el enemigo es un pilar humano y todas las garantías no tienen sentido, pero podemos intentar lanzar un ataque y probar la profundidad del agua. Una vez que no pueda equilibrar la fuerza del pilar humano de nueve colas, o si la fuerza del pilar humano se vuelve loca, retírese lo antes posible. ¿Sí? Yakura asintió, pero pronto, su cara de bebé mostró un poco de impotencia. Es una lástima que no hayamos dominado la fuerza del pilar humano, de lo contrario, también podríamos enviar la fuerza del pilar humano en este momento para enfrentarlo. ¿Cómo puede ser tan pasivo? No hay manera, el paradero de las tres colas y las seis colas es impredecible y es demasiado difícil atraparlas. De hecho, se han encontrado rastros de las tres colas en la aldea, e incluso el paradero de las seis colas tiene una ubicación aproximada, pero desafortunadamente no han tenido tiempo de sellarlos todavía. Está bien, está Lord Knight, incluso si no hay una bestia con cola, aún podemos tomar con oa también. Después de que la noche mata a Jiraiya, el impacto es enorme. Incluso los tres ninjas legendarios murieron en manos de la niebla oculta, y este resultado estimuló enormemente la moral del lado oculto de la niebla, de modo que incluso si la fuerza del pilar humano apareciera en el escenario, el lado oculto de la niebla no tenía mucho miedo. Tú tienes el poder del pilar, nosotros tenemos al señor de la noche, quien teme a quien. Todos tienen mucha confianza, parece que estamos destinados a ganar esta batalla. Yakura sonrió. Si nadie del lado de Wujin puede detener al nueve colas, incluso si ahora no existe la ciudad de Jinan, es posible que no puedan avanzar en lo más mínimo, después de todo, solo necesitan una bestia con cola de Hyushinai, y no puedo hacer nada más que retirarme y escapar. Pero ahora que Ie tomó la iniciativa de hablar y estaba dispuesto a asumir esta gran responsabilidad, de repente la presión sobre la gente de Wujin fue mucho menor. Hablemos de nuestro despliegue estratégico. Yakura miró la mesa de arena frente a él y dijo con cara seria. Originalmente, la línea de defensa de Konoha se basaba en la ciudad de Jinan como línea de defensa central, al frente. Se complementa con cuatro lugares. Higashima Tsuyama, Puente Misawa, Área Minera o Sumi Shirasato, Kazama y Valle, que se extienden a ambos lados en él. Y debido a que rompimos la línea de defensa de la ciudad de Jinan, la línea de defensa actual de Konoha no tiene un punto de apoyo en la línea del frente, y no solo obtuvimos la ventaja de la situación, sino que también obtuvimos la iniciativa en esta guerra. Dado que la noche puede intentar detener la fuerza del pilar de nueve colas, primero podemos lanzar tentativamente un ataque en una línea defensiva, primero determinar la ubicación de la fuerza del pilar de nueve colas del objetivo y luego elegir otros lugares donde las fuerzas defensivas son más débiles y llevan a cabo un ataque clave. No está claro en qué tipo de tácticas son buenas las otras aldeas ninja, pero si hay algo en lo que Kigakure es mejor es, sin duda, en la guerrilla. En el caso de que se abra la línea defensiva, la técnica de ocultación de niebla del ninja oculto de niebla no solo puede proporcionar una capacidad de movilidad super alta, sino que también permite que el lado de ocultación de niebla tenga la libertad de elegir el momento del combate, que también es el propósito del lado de ocultación de niebla para apoderarse de Gin and Town y luchar hasta la muerte al principio. Esto es realmente factible, captar las características de la falta de habilidades de la fuerza del pilar humano, esperar la oportunidad y concentrarse en el ataque, es de hecho una especie de declaración. Naika sintió, pero luego volvió a sacudir la cabeza. Pero Yakura-sama, ¿alguna vez has considerado a una persona? Si ese tipo aparece en la brumosa línea del frente, nuestra forma de dispersar nuestras fuerzas de esta manera será un movimiento para tomar la iniciativa de proporcionar un defecto y renunciar a nuestras propias ventajas. ¿Quién? Bo Feng Shui Men. Dijo con voz profunda. Todos deberían haber escuchado las noticias en el campo de batalla de Iwain, ese tipo usó su propia fuerza, confiando. Sobre la técnica del ninjutsu del tiempo y el espacio, dios del trueno volador, para matar instantáneamente a 50 Iwain Shang-Nin. Si aparece en el campo de batalla oculto de niebla, nuestra decisión sin duda será darle una oportunidad al oponente. La aparición de este nombre hizo que todo Wuyin campamento en silencio. Desde el estallido de la Tercera Guerra Niña, han surgido innumerables genios, pero entre ellos se encuentran los más deslumbrantes. Excepto por la noche repentina, solo puede ser el destello dorado de Konoha, las olas del viento y el agua. Ese tipo no solo atravesó todo el campo de batalla de Iwain, matando a 50 Iwain en un instante con su propia fuerza, destruyendo el puente Kanabi y estableciendo la ventaja de Konoha sobre Iwakure. Durante este periodo, este tipo incluso tuvo tiempo de correr al campo de batalla de Yunjin al lado para luchar uno a uno contra Thunder Shadow I de cuarta generación y el Pilar Liki Rabi Humano de ocho colas, y no se quedó atrás. Si Bo Feng Shui Men realmente apareciera en el grumoso campo de batalla, el despliegue estratégico de Iwakure sin duda sería en vano. Buenas noches, tu consideración no es descabellada, si se nos aparece el destello dorado de Konoha, el plan de dividir las tropas en la batalla es realmente una tontería. Iwakure asintió, afirmando las palabras de Iwain, pero luego dijo. Sin embargo, ya difundí la noticia de que ya matamos a Jiraiya y destruimos la ciudad de Jinan, e incluso tomé la iniciativa de enviar un pergamino de cooperación estratégica a Iwakure y Yunjin. Yo creo que no pasará mucho tiempo antes de que Iwakure y Yunjin comiencen a presionar a Konoha. Dado que Konoha ha enviado la fuerza del Pilar Humano a la línea del frente, significa que no tienen mucho poder de combate disponible, una vez que Iwain y Yunjin comiencen. Para presionar, es imposible que Konoha continúe moviendo tropas indiscriminadamente. Especialmente el campo de batalla de Yanjin donde se encuentra a Bo Feng Shui-men. De hecho, en esta guerra, el lado Iwakure no perdió mucho poder de combate. La razón por la que ese tipo, Onoki y Konoha, están en un punto muerto es simplemente porque teme que Bo Feng Shui-men, quien ha dominado el tiempo y el espacio, Ninjutsu, amenazará sus suministros logísticos. Una vez que el asunto del puente Shenhu se vuelva a organizar, sin el suministro de logística y materiales, el poder de combate se reducirá considerablemente, e incluso se reducirá a atrapar tortugas en la urna. Onoki precisamente está teniendo esto en cuenta, y esto no solo lo tiene claro Onoki, sino también Konoha. Y ahora, hemos difundido la noticia de que la fuerza de Konoha ha sido muy dañada, e incluso la fuerza del pilar humano ha sido enviada al campo, y cuando nos enteramos de la noticia de que Konoha está casi al límite, incluso si Onoki no ataca directamente, inevitablemente estará listo para moverse. En este caso, es imposible que Konoha en el campo de batalla de Iwakuin abandone la puerta de agua de Bo Feng. Entonces la ventaja en esta batalla es mía. Yakura comenzó con confianza a desplegarse estratégicamente, y aunque Iwakuin tenía algunas preocupaciones en su corazón, no dijo mucho. En el campo de batalla, las órdenes de toma de decisiones del jefe tienen la máxima prioridad y es tabú que los subordinados cuestionen la decisión del jefe. Toda la Misty Eden legión estaba en acción nuevamente. Y a miles de kilómetros de distancia, en el campo de batalla de Yanlin. La intención de cooperación de Yakura también fue enviada a manos de Onoki de las tres generaciones de Tsuchikage a dos escalas en la aldea de Iwakushi por primera vez. No esperaba que Konoha enviara a toda la gente al frente, parece que realmente no tienen muchas cartas ocultas. Onoki miró la inteligencia conjunta en su mano, sus ojos recorrieron muchas tonterías de cooperación y cayeron directamente en la información de la situación de la batalla, y después de un tiempo, la cara del viejecito se volvió bastante emocionante. ¿Qué pasa? Tres generaciones. Compruébenlo ustedes mismos. Onoki entregó el pergamino que tenía en la mano a los asesores ancianos de ambos lados, y varios asesores ancianos dejaron escapar exclamaciones con sólo una mirada. ¿Jiraiya realmente fue asesinado por la niebla? ¿Agua sin noches de luna, gente del clan de la nieve? En el modo inmortal, en realidad fue derrotado, ¿cómo es posible? Los ancianos estaban incrédulos, como una de las principales fuerzas de combate en el anterior campo de batalla de Iwain, sabían muy bien cuán fuerte era el poder de combate de Jiraiya. En la primera etapa de la guerra, el bando Iwakuin era invencible cuando las dos personas iban juntas a la batalla. Fue debido a las acciones de los dos maestros y aprendices de Jiraiya y Bofeng Suimen que detuvieron la fuerza de los dos pilares humanos de 4 y 5 colas de Iwain, lo que obstaculizó la ofensiva de Iwain. Incluso si es un enemigo, pero por la efectividad de combate de Jiraiya, incluso si es Onoki, tiene que admitir que el niño tiene algo de fuerza. Es un poder de combate de tan alto nivel, y en realidad murió en el campo de batalla brumoso, y todavía es un niño desconocido. ¿Cómo es esto posible? No hay necesidad de dudarlo, este tipo de información no se puede falsificar, tal vez haya un gran monstruo al lado de la niebla, pero el foco de nuestra atención no está aquí. Onoki dijo con voz profunda, ¿Qué opinas del plan de alianza de la alianza de Yakura? La muerte de Jiraiya en batalla es definitivamente una gran pérdida para Konoha, para lidiar con la niebla, Konoha incluso envió la fuerza del pilar de 9 colas. Además, el lado de Konoha confió en Jiraiya y Bofeng Suimen para detener nuestra ofensiva antes, y ahora que Jiraiya está muerto, esta batalla se puede luchar por completo. Pero la guerra del lado de Sandy determinó, y Orochimaru ha llegado a la línea del frente, tomando el lugar de Jiraiya. Una vez que comience la guerra, también tendremos que enfrentarnos a las dos principales fuerzas de combate de Orochimaru y Bofeng Suimen, Orochimaru se sienta. En el campo de batalla frontal, y el ninjutsu temporal y espacial de Bofeng Suimen amenaza los flancos y los suministros logísticos, y esa situación no será mucho mejor que antes. El otro anciano asesor negó con la cabeza y veto. Pero, Orochimaru no ha dominado el modo inmortal. Y en el poder de luchar contra la bestia con cola, es mucho menos poderoso que Jirai, así que no hay necesidad de preocuparse. ¿Qué pasa con la ola de Fenshuimen? Una vez que se produzca otra situación en la que no haya puente, no podremos aguantar mucho sin suministros logísticos. Entonces no pelees una batalla prolongada, con el impulso del trueno, lanza directamente una ola de ofensiva contra Konoha. La persona que habló estaba en el lado izquierdo de Onoki, y parecía viejo, un anciano de línea dura de Iwain Villaje. Konoha ya ha enviado toda la fuerza del pilar de nueve colas al campo de batalla, lo que significa que realmente no tienen muchas cartas ocultas, por lo que la política de batalla de la confrontación no tiene sentido. Así que propongo que Hunter tome el equipo de demolición y coopere con la ocian para lanzar un ataque general directamente a Konoha. Pero si luchamos así, nuestras pérdidas podrían ser enormes. ¿Cómo puede haber una guerra que no mate a la gente? El anciano de línea dura resopló con frialdad. Todo se ha peleado hasta este punto, y todavía estás encogido de esta manera, mirando hacia el futuro, ¿qué hiciste para comenzar esta guerra en primer lugar? ¿Cuál es el punto de esos soldados Yangyin que han muerto en esta guerra? Así es, dado que la niebla nos ha creado tales condiciones y ha descubierto los detalles de Konoha, no hay ninguna razón por la que no debamos seguir luchando. Además, nuestro acto anterior de acobardarnos ya tiene la sensación de mostrar debilidad al enemigo, y si lanzamos directamente un ataque general esta vez, definitivamente podremos lograr resultados inesperados. Las opiniones de todos eran parciales y gradualmente cayeron en la guerra, Onoki escuchó en silencio, se puso de pie después de un rato y aplaudió en el tablero. Dado que este es el caso, lucha. Haz todo lo posible para luchar contra Konoha con todas tus fuerzas. ¿Sí? Onoki dio la orden de atacar y el lado de Wakure inmediatamente comenzó a actuar. La transferencia a gran escala de ninjas hizo que los nervios de Konoha se tensaran en un instante, especialmente después de que los exploradores de Konoha vieron los rastros del equipo de demolición y las fuerzas de los pilares humanos de 4 y 5 colas quedaron aún más devastados y enviaron desesperadamente. Información a la sede. Después de recibir la gran píldora de la serpiente que acababa de aceptar la exhibición de Iwain no hace mucho, y sabiendo que el lado de Iwain estaba a punto de lanzar un ataque general, el hermoso rostro malvado no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa y conmoción. En el escritorio frente a él, también había una carta de nombramiento que acababa de ser sellada hacía unas horas. Ese es el orden de Bofenshuimen. Es cierta la información. Una voz ronca salió de la boca de Orochimaru, y las frías pupilas verticales miraron al explorador Zongnin, llenas de opresión. La información es cierta, Lord Orochimaru, y, además. ¿Y qué? Cuando el grupo de ninjas del rock se reunió, salió una débil noticia. El explorador Nakashinovi no se atrevió a mirar a los ojos de Orochimaru en absoluto, y dijo temblorosamente, Hirai Yasama, en el campo de batalla de Fogide, murió en la batalla. ¿Qué? Las pupilas de serpiente de Orochimaru se encogieron de repente, y su mente era como un rayo del cielo, y quedó atónito. El maestro de repente aceptó dejar, que Bofenshuimen fuera al campo de batalla oculto de niebla, para encontrar la fuerza del pilar de nueve colas, una decisión que parecía tener en cuenta la situación general. No fue para satisfacer la absurda decisión de las dos pequeñas parejas, de confiar el uno en el otro y extrañarse, sino porque Hiraiya, quien fue transferido al campo de batalla de Woojin como general, murió en la batalla, y Woojin necesitaba urgentemente un nivel superior. Poder de combate como pilar para estabilizar más la situación. Es solo que para evitar que la moral del ejército se vea afectada, APC y Rieslash no anunció la noticia. Y del lado de Wakure, me temo que Woojin tomó la iniciativa de difundir la noticia y atraerlos para que hicieran un movimiento. Ambas partes están haciendo arreglos, pero debido a las malas noticias, los ninjas en la línea del frente no han recibido información ni órdenes de primera mano, por lo que ocurrirá la situación actual. En este caso, me temo que va a pasar algo grande. Murmuró Orochimaru. Originalmente, todo el campo de batalla de Iwain, debido al miedo al ninjutsu espacio temporal de la puerta de agua, los ninjas de Iwain habían comenzado a reunirse al frente y abandonar el plan para tomar la iniciativa de atacar, por lo que incluso si la puerta de agua se fue a la niebla. En el campo de batalla oculto, Orochimaru confiaba en que se sentaría en la línea del frente con su propia fuerza. Pero ahora, Iwakure de repente comenzó a girar su arma y lanzar un ataque general. Orochimaru respiró hondo, y con voz ronca, comenzó a dar una orden militar incuestionable. Ordena a todo el ejército, prepárate para batalla de primer nivel. Además, si es necesario, le pasaré información al maestro y solicitaré apoyo, es posible que los maestros necesiten venir al frente en persona. Okage-sama vino personalmente a la línea del frente. Las pupilas del heraldo se encogieron. Esta era una situación que nunca se había visto desde la primera guerra mundial ninja. Pero no pensó demasiado en eso, y después de escuchar la orden, asintió solemnemente y se fue en un instante. Los ojos de Orochimaru se quedaron mirando la mesa de arena. De la posición Huayin frente a él, y la solemnidad en sus ojos no tenía precedentes. Zilaiya, Zilaiya, estás condenado, me temo que toda Konoha está a punto de encontrar una catástrofe inimaginable. Todo el campo de batalla de Iwakuin, debido a una información de Yakura, fue completamente caótico. Pero por parte de Yunjin, había un pequeño problema. Señor Tuanzang, esta es la información que capturamos, al tender una emboscada a las sombras ocultas de la niebla. En el borde del campo de batalla oculto de niebla, Tuanzang tomó el pergamino que le entregó la gente que tenía en la mano, lo abrió y lo examinó cuidadosamente, y luego dejó escapar un resoplido frío. Si quieres unirte a Yunjin para lidiar juntos con Konoha, es realmente astuto. Huayin, afortunadamente, hay un anciano. Presta atención a todo el ejército, acelera hacia la línea del frente, no hay ningún general a cargo, ¿cómo puede un grupo de chicos peludos y una fuerza de un solo pilar lidiar con el grupo de chicos que salieron de la niebla de sangre? Sí, señor Danzo. Docenas de élites raíz se convirtieron en una sombra negra y corrieron hacia el campo de batalla oculto en la niebla. Dentro del puente Misahua, la pelirroja Cusina lidera a los miembros de la clase de encantamiento, organizando constantemente el encantamiento. Debido a que se abrió la línea de batalla, su poder de combate de alto nivel se vio obligado a dividirse, y Shinosuke y Fouye, así como la petrolera Cigui y otros, llevaron a muchas élites a otras posiciones para evitar que la niebla desviara el objetivo ofensivo. Y el más cercano a la ciudad de Jinan, no hay terreno escarpado entre los dos, y el puente Misahua, que es extremadamente vulnerable al ataque de la niebla, se entrega a Cusina. Este es el círculo de encantamiento. Cusina ahí aplaudió y dijo, siempre que un enemigo entre, instantáneamente activará la absorción del hechizo de detonación escondido en él, para recibir el daño del hechizo de detonación al máximo, que tiene un relativamente bueno efecto de restricción en las tácticas de ocultación de niebla con la ayuda de ocultación de niebla. Seguirás mi método y colocarás este círculo de encantamiento en todos los rincones fuera del puente Misahua. Sí, Cusina Sama. Los ninjas se sintieron respetuosamente, mirando a Cusina con evidente respeto y respeto en sus ojos. Al mirar al ninja de Konoha que inmediatamente comenzó a actuar, las manos de Cusina se cerraron y el chakra de su cuerpo se movilizó nuevamente. Al momento siguiente, una barrera de chakra invisible se extendió desde su cuerpo nuevamente, estirándose hacia adelante hasta cubrir la mayor parte del puente Misahua, y luego se detuvo gradualmente. Encantamiento. Círculo del dosel del cielo. Este truco de encantamiento es la especialidad de Hiraiya y se centra en el lanzador para crear un encantamiento perceptivo. La relación entre Cusina y Hiraiya es bastante buena y él, naturalmente, tiene cierta comprensión de este tipo de encantamiento. Al ver que el encantamiento tomaba forma, Cusina exhaló un suspiro de alivio. Con este encantamiento, incluso si el poder de combate del puente Misahua es escaso, puede evitar el ataque sorpresa de la niebla a tiempo. Es realmente digno de la fuerza del pilar de nueve colas, y puedes usar tu propia fuerza para poder lanzar este nivel de encantamiento, y casi todo el puente Misahua está cubierto por tu encantamiento. Simplemente, esto realmente puede evitar nuestro ataque sorpresa. La voz indiferente sonó en los oídos de Hyushinai, el rostro de Hyushinai cambió mucho, e inconscientemente quería hacer un movimiento, pero varias restricciones ya habían estallado en este momento. Treinta del camino con destino, tres destellos de boca. Sesenta y una y seis batallas del camino de la esclavitud. Las acciones de Hyushinai fueron restringidas instantáneamente, y los pimientos rojos ardientes quisieron luchar por primera vez, pero la tierra circundante en realidad apareció con grilletes dorados. A los ojos atónitos de Hyushinai, esos grilletes y cadenas estaban enredados, atando directamente la figura de Hyushinai con fuerza. King, bloqueo de King Kong. Hyushinai miró a la ardiente pelirroja que seguía de cerca detrás de la noche, vestida con un disfraz de niebla y sombras, y estuvo un poco distraída por un rato. En este momento, la figura de la noche ya había venido detrás de Kusina, y la píldora de la rueda de hielo en su mano apuñaló directamente hacia el corazón de Kusina. Se detectó el objetivo de clase S Uzumaki Kusina, se activó la misión secundaria. Tarea, uno, derribó con éxito a Vortex Kusina, recompensando 100,000 puntos. Misión, dos. Derrota con éxito a Uzumaki Kusina y recompensa 50,000 puntos. Tarea, tres. Mata con éxito a Uzumaki Kusina y recompensa 200,000 puntos. Se detectó la forma de vida especial Bestia de Kuela, 9 lamas de 9 colas, se activó la misión secundaria. Tarea, uno, subyugar, controlar, absorber y devorar con éxito la forma de vida especial 9 lamas de 9 colas, recompensado con 100,000 puntos. Éxito, dos. Mató con éxito a la forma de vida especial 9 lamas de 9 colas, recompensado con 500,000 puntos. El sonido del aviso de tarea seguía resonando en sus oídos, haciendo que la figura de la noche se detuviera ligeramente. Al mismo tiempo, en este momento crítico, el cuerpo de Hiusi Nai pareció sentir algo y obstinadamente se giró un poco hacia un lado, esquivando el golpe fatal. ¿Los ojos de Kagura? Al ver el movimiento de Kusina para esquivar su propio ataque, Nai no se sorprendió, este talento especial que pertenecía al clan Uzumaki también estaba disponible para Hiromi. Este poder, llamado Ojo del Corazón de Kagura, puede detectar todos los movimientos anormales dentro de un radio de decenas de kilómetros cuando se libera activamente, y si hay un chakra que se ha especificado, también puede percibir la ubicación y el movimiento detallados, e incluso el número y características del oponente, así como la velocidad de movimiento. Incluso si no se abre activamente, también tiene un efecto pasivo y puede percibir automáticamente el bien y el mal, el peligro, lo que puede llamarse el ninjutsu de detección más fuerte en todo el mundo ninja. Pero mi ofensiva no terminará aquí. Siéntate en un día helado. Pastilla de rueda de hielo. La píldora de la rueda de hielo rompió el cuerpo, incluso si no produjo directamente un ataque fatal, pero Iye completó la solución inicial por primera vez, y el hielo extremadamente frío salió de la hoja y corrió hacia los órganos de Hyushinari. El rostro de Kusina cambió mucho y el chakra de nueve colas en su cuerpo se movilizó por primera vez, queriendo liberarse por la fuerza de los grilletes del Bahra, pero Hiromi Uzumaki llegó al cuerpo de Kusina en este momento. Cuatro elefantes marinos. El sonido nítido fue acompañado por el fuego de chakra de la técnica de sellado, y Hiromi Uzumaki lo golpeó ferozmente en la parte inferior del abdomen de Kusina. El chakra de nueve colas, que acababa de ser movilizado, se disipó rápidamente en este momento. El bloqueo de Bahra y los cuatro elefantes marinos, ¿tú también eres del clan Uzumaki, por qué? Naturalmente, es para el señor de la noche. Una voz indiferente salió de la boca de Hiromi Uzumaki. Al mismo tiempo en ese momento, en este momento, el poder de la píldora de la rueda de hielo estalló y una bocanada de sangre salió de Hyushin Nawa, y su sangre en realidad contenía innumerables escorias de hielo. Parece que este truco ha funcionado de maravilla. Una sonrisa apareció en el rostro de Ie, originalmente solo pensando en traer a Hiromi para contener a Kusina, pero no esperaba que tuviera un efecto tan bueno. Mientras mate a Hyushin ahí, no solo podrá obtener una gran cantidad de puntos, pero también deja que el lado de Fogiden gane directamente esta guerra. Torbellino del dragón de hielo. El dragón de hielo que explotó se lanzó hacia Kusina, y Kusina gravemente herida cayó de rodillas débilmente, sus órganos internos se congelaron y el chakra de nueve colas se selló brevemente, incluso si tenía la actitud física más fuerte del clan Uzumaki, ella era incapaz de luchar por un tiempo. Sin embargo, justo cuando cayó de rodillas, una extraña forma de un kunai especial se cayó de sus brazos. Una figura dorada como un rayo que atraviesa el cielo apareció instantáneamente frente a Hyushin ahí, y la esfera de chakra que giraba en su mano estalló en la cabeza del dragón dragón de hielo atacante. Auge. El dragón de hielo se hizo añicos y trozos de hielo se derramaron por todo el cielo. Para cuando todos los trozos de hielo caigan al suelo, ¿dónde estaría todavía la figura de Uzumaki Kusina? Este. Hiromi Uzumaki estaba un poco confundido. ¿Qué pasa con la gente? Retrajiste la espada con una expresión solemne, pensando en la luz dorada que brillaba hace un momento, su corazón se hundió, y directamente sacó una bengala de señal de retirada y la soltó. Yo tengo miedo de algo, espero que Wujin pueda ver su señal y evacuar a tiempo. De lo contrario, esta vez, me temo que voy a sufrir una gran pérdida. Punción abdominal, hice escape ninjutsu congela los órganos internos, no, también está el sello de los cuatro elefantes que sella el chakra de las nueve colas, así que... Los cuatro elefantes se abren. Los cuatro elefantes marinos, que operaban contra chakra, fueron golpeados en la parte inferior del abdomen de Kusina por la puerta del agua, y los cuatro elefantes marinos lanzados por Hiromi se levantaron en un instante. En sólo unas pocas respiraciones, el chakra karmesí de nueve colas gorgoteaba, estimulando el físico del clan Vortex Jiusinai, y, al mismo tiempo, comenzó a acelerar la recuperación de las heridas y el chakra de Jiusinai. La puerta del agua. Kusina abrió lentamente los ojos y miró el familiar cabello rubio frente a él, un toque de suavidad y relajación apareció en sus ojos, pero pronto, esta emoción se convirtió en pesadez y tristeza. Watergate, señor Jiraiya, señor Jiraiya. Lo sé. Shumen abrazó suavemente la cabeza de Jiusinai y la recostó suavemente sobre la cama de la tienda, en el rostro aparentemente gentil, los ojos azul cielo estaban condensados con una intención asesina asfixiante y frialdad. Descansa bien, yo, ya vuelvo. Escape de agua. El arte de la gran cascada. Una clase de agua escapó y se liberó, e innumerables corrientes convergieron en una ola monstruosa, y en la espesa niebla, corrió hacia Kazama y el campamento de Konoha en el valle. En las enormes olas del agua, el dragón de agua ruge, la espada de agua pérfora y el impulso es poderoso. Ataque enemigo. Tudun. Muro que fluye por la tierra. Los ninjas del lado de Konoha se sorprendieron, y los ninjas que eran buenos escapando de la tierra, rápidamente sellaron y liberaron el escape de la tierra, para bloquear el escape del agua. Uno tras otro, los muros de tierra se levantaron del suelo. Bloqueando temporalmente el impacto de este tipo de flujo de agua, pero en el momento siguiente, innumerables huesos blancos atravesaron las paredes de tierra, y el agitado ninjutsu de escape de agua, impactó frenéticamente la línea de defensa de Konoha. Figuras invisibles atravesaron la densa niebla, y lanzaron una ofensiva contra. Lado de Konoha. El comandante que acababa de llegar aquí estaba un poco sorprendido, pero rápidamente se calmó y comenzó a ordenarle al ninja de Konoha que resistiera la invasión de la niebla. Pero pronto, se reveló la brecha entre las dos partes. Incluso si Konoha está en el lado defensivo, frente a Mistin bien preparada, la preparación de Konoha es tan frágil como un trozo de papel de seda, que Mistin puede romper fácilmente. Se produjo una matanza despiadada y la sangre y la muerte llenaron todo Kazama y el valle. Ja ja ja, este es el llamado Konoha, vulnerable. No digas tonterías, amplía los resultados de la batalla, apunta a aniquilar la fuerza viva de Konoha y romper a Kazama y Gu en el menor tiempo posible. Lord Knight se enfrenta a la fuerza del pilar de nueve colas, no lo dejes. Tengo demasiada presión. Entiendo. Con un objetivo claro, el lado de Mistiden se volvió cada vez más despiadado, pero en media hora, las fortificaciones de Kazama y Gu fueron completamente destruidas por Mistide, y los ninjas de ambos lados entraron directamente en la batalla de nudillos blancos. Aunque con la ayuda del principal maestro de insectos del clano Ilgel, Konoha apenas pudo resistir en la espesa niebla, la dirección de esta guerra cayó gradualmente hacia el lado oculto de la niebla. Una gran cantidad de ninjas de Konoha murieron en la batalla, incluidos algunos miembros de la familia mística y la familia herencia de sangre. Sin embargo, justo cuando el lado de Fogiden estaba a punto de continuar expandiendo los resultados de la batalla, varias bengalas de señales en retirada fueron disparadas desde el cielo una tras otra. Retiro. Uno de los shinobi del clan Kaguya miró la señal de bengala en el cielo con una mirada atónita. Hay un error al retirarse en este momento, ¿eso no enviaría al pato a la boca? Puede ser que la fuerza del pilar de nueve colas haya explotado. Prepárense para retirarse, no lo duden, una vez que llegue la fuerza del pilar de las nueve colas, me temo que todos seremos plantados aquí. No es broma, la victoria está al alcance de la mano, no podemos simplemente retirarnos. El shinobi del clan Kaguya dijo con voz profunda. Los cuatro campamentos actuales de Konoha están muy separados, incluso si es el área minera de Oshishirari más cercana a Kazama y Vallei, tomará más de diez minutos, sin mencionar el lugar donde está Renzuli. Ubicado, en el puente Misawa. A esta distancia, incluso si es una bestia completamente con cola, tomará casi veinte minutos apresurarse, por decirlo menos. Este tiempo es suficiente para derrotar a Kazama y Gu de una sola vez, y cuando llegue el momento, seremos los héroes de esta guerra. Así es, el pato que se le mete en la boca todavía puede hacerlo volar, mátame. Danza Karamatsu. Maldita niebla, tornado gusano místico. La batalla en la espesa niebla continuó, y en medio de la sangre y el ki, una figura dorada de repente atravesó la niebla y llegó al campo de batalla. El delicado shuriken parecía pasar desapercibido en tal batalla, y el ninjutsu y las secuelas de la batalla oscurecieron por completo estos movimientos, sin mencionar la espesa niebla que llenaba el aire. Tortazo. Un kunai se disparó hacia la cara de un ninja brumoso. El ninja de la niebla casualmente se giró hacia un lado y esquivó el kunai, y luego, con una sonrisa espantosa, levantó el cuchillo de carnicero hacia el ninja de Konoha frente a él. De repente, apareció una luz fría y salpicó sangre. El ninja de la niebla cayó hacia abajo hasta caer, con la sonrisa sombría de un objetivo de caza en su rostro. Estallido. El ninja de Konoha que originalmente estaba esperando la muerte solo vio un toque de oro y la niebla frente a él cayó al suelo. Y esa imagen ha aparecido innumerables veces en Kazama y ya en este momento. Innumerables ninjas de niebla solo vieron kunai, e incluso muchas personas ni siquiera vieron kunai en absoluto, por lo que se los llevaron con sus vidas en silencio. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero algunas personas con un agudo sentido del olfato sintieron claramente que algo andaba mal, porque el sonido de peleas y peleas en la espesa niebla se hacía cada vez más débil. El inquietante silencio hizo que el shinobi superior del poderoso clan Kaguya también detuviera sus movimientos e inconscientemente llamara a su alrededor, pero nadie respondió. ¿Qué, ilusión? No, no, el chakra no fue perturbado, espera un minuto. La luz dorada apareció frente a él, y la brillante píldora en espiral se disparó hacia el pecho de Kaguya Shang-Nin, y las venas del hueso del cadáver fueron impulsadas. Por primera vez, pero faltaban los huesos blancos perforados. ¡Bum! El ataque que debería haber aparecido en el cofre en realidad apareció detrás de él en algún momento, y los huesos blancos que se extendieron fueron destruidos por la poderosa píldora espiral. Y cayó pesadamente sobre su espalda, derribándolo. Afortunadamente, los miembros del clan Kaguya eran extremadamente fuertes y no fueron asesinados directamente por este golpe, y esto también le permitió finalmente ver claramente la figura de la persona frente a él. El cabello rubio brillante era como el sol en el cielo, pero los ojos azules de ese día ahora parpadeaban con una intención asesina sufocante bajo la espesa niebla. El brillo dorado de Konoha. El cabello icónico y la extraña velocidad hicieron que Kaguya Kamishinobi, quien nunca había visto la puerta del agua, reconociera la identidad de la esquina de un vistazo, pero fue precisamente por esto que su corazón se puso rígido. De una tormenta en este momento. Imposible, ¿no estás en Rock Eden Battlefield? ¿Cómo podría ser? Pero lo que le respondió fue un man dorado que no se podía observar a simple vista y un kunai que le cortó el cuello. La aparición de Bo Feng Shui Men no solo rescató el remolino Jiu sin aire a las manos de la noche, sino que también tomó por sorpresa la niebla escondida. Fue casi perfecto, y la estrategia de dejar que las otras tropas de Fogiden ataquen el resto del campamento de Konoha defendiéndose contra la fuerza del pilar de nueve colas solo por la noche se ha convertido en una broma en este momento debido a la aparición del Bo Feng Shui. Puerta. Incluso se ha convertido en su mejor escenario de actuación. Incluso si la noche envió una señal de retirada y se transmitió la orden de retirada, todavía era demasiado tarde. Debido a la relación entre los diferentes campamentos, el lanzamiento de la bengala en el puente Misawa no pudo ser visto por varios otros campamentos, por lo que se necesitaron varios heraldos para lanzar las bengalas una tras otra. Además, entre los líderes de las distintas posiciones, es inevitable que haya una o dos personas como Nakabaya, que están ansiosas por lograr un éxito rápido y rápido, lo que lleva a retrasar la retirada y también permite a Bo Feng Shui Men completa su debut perfecto en el grumoso campo de batalla. Casi 200 Fogiden murieron, y todavía hay 40 Shinobi Fogiden más. Las tropas que atacaron Kazama y el valle fueron aniquiladas. Dentro de la posición oculta de niebla, las manos de Yakura agarraron con fuerza la situación de batalla y sus ojos estaban inyectados en sangre. Imposible, ¿cómo podría aparecer Bo Feng Shui Men en el campo de batalla oculto en la niebla? No tienen miedo de que Onoki aproveche esta oportunidad para atacar a lo grande. Nadie habló en la tienda brumosa y todos guardaron silencio. La noche también estaba en silencio. Antes de que Yakura organizara este plan de batalla, IE también le recordó la posible amenaza de Bo Feng Shui Men, pero en ese momento, Yakura estaba lleno de confianza, confiado en que Bo Feng Shui Men no aparecería en el campo de batalla. Pero la verdad fue como la noche lo había predicho. Debido a la aparición de la puerta Bo Feng Shui, no solo se llevaron a la fuerza del pilar de nueve colas gravemente herida, sino que la niebla oculta perdió a cientos de ninjas a la vez. Junto con las pérdidas anteriores, el estado del lado brumoso en este momento ya está en peligro. No quedan muchas tropas escondidas en la niebla. Entre las cinco potencias principales, la que tiene las tropas más poderosas, merecidamente es Konoha, varias guerras ninja, Konoha es una contra muchas y no faltan tropas. El segundo es Iwakure. Al comienzo de las tres guerras, Iwakure envió 10,000 ninjas para cazar y matar a las tres generaciones de Tundershadow de una sola vez, y se puede ver el fondo. Y entre los Junjin y Shaijin restantes, Junjin es decente, pero hay hasta 6 o 7 mil soldados. Aunque hay poca gente en la arena, hay títeres para completar el número. Por otro lado, la niebla está oculta. Bajo la política de niebla de Sandre, la niebla no menciona a las tropas, y la población en general es lamentable. En la actualidad, la fuerza total de la línea del frente no supera las 2.000 personas por la noche, y las dos grandes pérdidas seguidas han provocado directamente la pérdida de la fuerza vital de Wujin en varios cientos, lo que ya es angustioso para Wujin. La gente está muriendo, ¿qué más hay contra qué luchar? La responsabilidad de esta batalla recae en mí, y es mi arrogancia y obstinación las que llevaron a tal resultado. Yakura respiró hondo y se obligó a calmarse. Su mirada recorrió la tienda y finalmente fijó sus ojos en el cuerpo de Ile. Vosotros, aunque sois jóvenes, sois extremadamente buenos en términos de fuerza y visión estratégica. Si hubiera escuchado tus consejos antes de implementar esta táctica, esto no habría sucedido, he informado todo lo que pasó a las tres generaciones de adultos, y he decidido, noche, he decidido entregarte el mando de la línea del frente, y tú nos guiarás. Para continuar la próxima batalla. ¿Qué? No, Yakura-sama. Por favor piénselo de nuevo, señor Yakura. Tan pronto como salieron estas palabras, hubo un alboroto en toda la gran tienda, e incluso la noche mostró una mirada atónita, obviamente sin esperar que Yakura dijera esas palabras. Pero pronto, Knight entendió la lógica y regañó al viejo zorro ante Yakura. Esta guerra se ha librado hasta ahora, ya ha logrado grandes logros, sin mencionar nada más, solo matar a los tres ninjas Jiraiya es suficiente para ocultar la niebla en el desarrollo futuro de la noche, y las nupes se elevarán de manera constante. Por otro lado, Yakura, los sucesivos errores estratégicos han dañado mucho la fuerza de la niebla, si no fuera por la aparición de la noche, me temo que la niebla habría perdido la capital para seguir peleando con Konoha. Esta vez Yakura entregó el mando a la noche, si en la próxima guerra, la noche puede llevar a la niebla a ganar Konoha y continuar expandiendo los resultados, entonces el incumplimiento del deber de Yakura se reducirá infinitamente con la victoria de la guerra, en la mayoría se reducirá a una posición y media, y se seguirá aumentando después de dos años, no hay problema. Pero si Knight aún no puede ganar esta guerra después de asumir el mando, entonces no solo Knight tendrá que soportar la pérdida de esta guerra, sino que incluso las derrotas y pérdidas causadas por Yakura pueden contarse en la cabeza de Knight. Es realmente digno de las cuatro generaciones de la obra original, es realmente tuyo. Los ojos de Knight parpadearon e inmediatamente se negó en voz alta. Yakura-sama no puede. Es solo la primera vez que participo en una guerra de este nivel y no tengo calificaciones ni experiencia, entonces, ¿cómo puedo asumir la responsabilidad del mando? Además, aunque ha habido pérdidas en esta batalla, el diseño de Lord Yakura no es un problema, quien hubiera pensado que a Konoha no le importaría la estabilidad del campo de batalla de Wakuin y dejaría que Bo Fenshuimen corriera aquí por la fuerza. Por lo tanto, esto la batalla no es culpa de Lord Yakura, y los adultos no tienen por qué preocuparse así. Tan pronto como salieron estas palabras, todos repitieron. Lo que dijo Lord Ye es correcto, no hay ningún problema con el plan de diseño estratégico. Esta batalla. Sí, Lord Yakura, además, aunque hemos sufrido grandes pérdidas en esta batalla, Konoha tampoco es pequeña, Lord Knight hirió gravemente a la fuerza del pilar de nueve colas, y los guerreros de Kazama y Gu también han traído grandes pérdidas al lado de Konoha. Y la ventaja de esta guerra todavía está de nuestro lado. Todos. El rostro de Yakura estaba lleno de emoción, y con esa cara de bebé, era bastante letal. Entiendo, pero no puedo culparlo por esta batalla, asumiré toda la responsabilidad, pero la máxima prioridad es formular una estrategia para enfrentar al enemigo primero. Pero es una lástima que frente a la puerta de las olas del viento y el agua que controla el ninjutsu del tiempo y el espacio, junto con la fuerza del pilar humano de nueve colas de un arma nuclear humanoide, un grupo de hombres grandes se hayan roto la cabeza en el gran tienda de campaña, y no se les ocurre ninguna buena manera. Dispersa a tus fuerzas y serán el objetivo de la puerta Bo Feng Shui. Pero no pueden reunir completamente sus fuerzas, después de todo, todavía hay una bestia con cola en el lado opuesto, si reúnen completamente sus fuerzas y viene una bestia con cola de jade en el lado opuesto, tal vez todo el ejército sea aniquilado. Luego, todos se encontraron con Bo Feng Shui Gate en la línea del frente varias veces, pero todos estaban paralizados por la elusiva técnica del dios del trueno volador, y la otra parte iba y venía sin dejar rastro, y no había manera alguna, incluso si hay una toma nocturna. Pero la otra parte también parece comprender la dificultad de la noche y no pelea con la noche en absoluto. Donde aparece la noche, Bo Feng Shui me evacuará directamente y luchará en un lugar diferente. No es que no haya pensado en cambiar de hogar directamente con la otra parte, si me estás apuntando a mí, Wu Yin, entonces iré directamente a Wang Long y te apuntaré a ti, con Oa. Pero la lamentable fuerza del ejército oculto y brumoso no puede ayudarlo a hacer esto en absoluto. En diversas circunstancias, Wu Yin no solo cayó en un punto muerto en la situación de batalla, sino que incluso la iniciativa en sus manos perdió gradualmente su fuerza. En el lado oculto de la niebla, finalmente entendió el dolor de Ian Yin, pero en el al contrario, no todos tuvieron otra opción. Esto continuó durante varios días, hasta que Yakura volvió a llamar a la noche a la tienda. Buenas noches, esta es la orden secreta de Mizukage Sama, y ahí está la última misión. Si podemos realizar esta tarea, deberíamos poder romper el estancamiento actual. Yakura le entregó un pergamino sin sellar, Knight lo tomó y entrecerró los ojos con solo una mirada. ¿Tres colas? En el pergamino, Mizukage enfatiza las hazañas de la noche y critica severamente la imprudente estrategia de Yakura. Después de muchas tonterías por parte de Balabala, ante la amenaza de la fuerza del pilar de nueve colas y el destello dorado, las tres generaciones de Mizukage decidieron usar la bestia con cola para contener a la bestia con cola y usar las tres colas para lidiar con Konoha. Es un plan loco, pero si funciona, realmente puede romper el punto muerto. Pero una vez que falla, el lado de Fogiden no solo perderá una bestia con cola, sino que me temo que también hará que Konoha se defienda salvajemente. Sin embargo, la guerra se ha desarrollado hasta este punto, e incluso la fuerza del pilar de nueve colas y Golden Flash ya han llegado a la línea del frente, y no importa cuánto contraataquen, será así. Knight retractó su mirada y miró a Yakura con una expresión seria. Señor Yakura, ¿ha enviado los accesorios especiales que sellan a la bestia con cola? Debería enviarse pronto, y en cuanto al candidato a portador de la bestia con cola, ya ha sido elegido. Yakura asintió, sacando una lista del cajón. Era una hermosa chica con cabello castaño corto y grandes pupilas de color marrón oscuro, y la característica más llamativa era que había dos patrones morados en su rostro. Al ver a esta persona, Yedark dijo que efectivamente, esta chica es el origen de todo lo que provocó la trama del libro original. Noara Rin. Noara Rin, Konoha Nakaya, ninja civil, pero según la inteligencia de Mizukage Sama, su físico es inesperadamente compatible con las tres colas, por lo que Mizukage Sama decidió usarla como la fuerza del pilar humano de tres colas. Yakura señaló a la chica de la lista y dijo, el único problema es que ella es un ninja bajo el mando de Bofenshuimen. Si quieres capturarla, me temo que primero debes atraer a Bofenshuimen para que abra. El ninja civil común en realidad tiene un cuerpo que coincide con el de la bestia con cola. Knight quedó un poco aturdida y Yakura se encogió de hombros. Esto es realmente impactante, pero Mizukage Sama lo dijo. ¿Es eso así? Las comisuras de la boca de la noche se torcieron levemente, ¿crees esto cuando lo dices? Incluso si no pasan la noche, entienden los pensamientos de Yakura, esta es la decisión de las tres generaciones, incluso si están confundidos, ¿cómo pueden cuestionarlo indiscriminadamente? Después de pensar por un momento, dijo con voz profunda, la puerta Bofenshu y se abrirá cuando me vea durante este tiempo, si tomo la iniciativa de atacar, la puerta Bofenshu y definitivamente no aparecerá la primera vez. En ese momento, solo necesito que Yakura Sama haga un poco de ruido y atraiga a la atención de Bofenshuimen, y debería poder completar la tarea fácilmente. Ah, eso es lo que pensé también. Yakura sonrió y asintió. Aunque tu velocidad no es tan buena como la de Bofenshuimen, que ha dominado el ninjutsu del tiempo y el espacio, pero para los ninjas comunes, ya se considera una velocidad divina, además de esas técnicas extrañas, si esta tarea es realizado por usted, la tasa de éxito debe ser la más alta. Entonces, depende de ti si puedes romper el punto muerto que tienes delante, Knight. Sí, Yakura Sama. Después de hacerse cargo de la tarea, Knight regresó a su campamento. La tarea parece fácil, pero para Knight, quien sabe qué esperar, no lo será. Al tratar con los dos pequeños Karami, Noara Rin y Kakashi, la noche naturalmente tiene el control, pero la mayor amenaza para esta misión, son los dos niños enojados del medio, que pueden aparecer en cualquier momento escondidos en las sombras. Y el absoluto que se puede rodar en cualquier momento. El poder de combate de Baijue es en realidad muy fuerte, sin mencionar al desafortunado bebé Black Boy, solo el caparazón del enojado vórtice infantil Baijue, su efectividad en el combate se puede llamar una pequeña columna. En la cuarta guerra mundial ninja, el vórtice Baijue adherido al cuerpo de Yamato, fue incluso capaz de liberar el Woodun ninjutsu superior, como la técnica Woodman, por lo que no hay duda de que estaba adherido al cuerpo de Obito, y me temo que su efectividad en combate no será muy inferior. Si es contra un tipo así, con el poder de combate de la noche actual, inevitablemente será otra batalla feroz. Knight inconscientemente tocó sus ojos envueltos en máscaras. Es un verdadero dolor de cabeza. Señor Noche, el señor Shui Uyuejin pide verte. ¿Agua sin cristales lunares? Hiciste una pequeña pausa y dijiste con indiferencia. Adelante. Shui Uyuejin entró en la tienda e inesperadamente, el patriarca del clan de la nieve, que siempre vestía un kimono blanco puro y suave como el Jade, en realidad llevaba un chaleco ninja en la niebla en este momento, completamente armado. Lady Jin, ustedes. Señor Noche, por orden de Mizukage. Shui Uyuejin habló en voz baja y al mismo tiempo sacó un pergamino de su cintura. Este es un talismán de sangre que sella el recipiente sellador especial de tres colas y el poder del pilar humano de las características de Mizukage-sama. Y arqueó las cejas. Ligeramente, y su mirada se posó directamente en el pergamino en la mano de Shui Uyuejin, y después de echar un vistazo, se lo arrojó a Shui Uyuejin. No esperaba que fuera usted, Lord Jin, quien me ayudara en esta misión. Se trata de las tres colas, Mizukage-sama le concede gran importancia, y si solo confías en el poder del lado oscuro, definitivamente va a estar. Shui Uyuejin obviamente explicó casualmente por una razón, y Ie no preguntó. Pensando con el trasero, también sabía cuál era la idea de Shui Uyuejin. Este tipo de familia de sangre va y viene, todo lo que quieren es poder y estatus, porque la noche que no solo despertó el escape de hielo, sino que también tiene grandes logros y un futuro prometedor, naturalmente tienen que hacer todo lo posible para lograrlo. Regresar, para que puedan cambiar de opinión y volver a ser miembros del Clan de la Nieve. Es una pena que algunas cosas no sean tan fáciles de recuperar. Los detalles de la tarea, Lord Jin, también deberían ser claros. Capture viva a la ninja de Konoha Nohara Rin que alcanza el objetivo, selle las tres colas en su cuerpo, y use un hechizo de sangre para controlarla hasta la posición central de Konoha e incluso la propia aldea de Konoha. Shui Uyuejin repitió rápidamente la situación específica de la misión. Además de mí, Lord Mizukage también ha configurado 12 ninjas superiores, en cuanto a Lord Knight, puedes controlarlo libremente. 12 Shang Nin. En el trabajo original, Obito rompió y aplastó directamente a todos los ninjas superiores de la niebla. La línea del frente actual necesita urgentemente poder de combate, en lugar de dejar que estos 12 Shinobi los envíen por nada, es mejor ponerlos en la línea del frente y reponerlos. Fuerza General. Sin embargo, obviamente, además de ayudar a la noche a realizar tareas y técnicas de sellado, estos 12 ninjas superiores también pueden tener tareas secretas, como monitorear el poder de combate de la noche y la finalización de la misión, y se estima que es imposible permitirles permanecer obedientemente en primera línea. Por mi parte no hay nada que regular, estoy solo. Knight sacudió la cabeza y luego fingió estar desconcertado. Pero Lady Jin, hay una cosa que me da curiosidad, es que Noara Rin tiene alguna identidad especial que no conocemos, Mizukage Sama en realidad la elegiría para convertirse en la fuerza del pilar de tres colas. Podría ser que este antepasado de Jeara Rin todavía sea miembro del clan Vortex, o miembro del clan de las Mil Manos, y en su generación. ¿O ella, como yo, fue abandonada por estos dos clanes y adoptada por la familia Noara? Este. ¿Quizás Noara Rin realmente tiene un físico especial? Shu Uyue Jin dijo con incertidumbre, pero luego de pensar por un momento, dijo, En realidad, no importa cómo sea la fuerza del pilar humano en sí, porque lo que creamos esta vez no necesita un pilar humano estable a largo plazo. Fuerza, pero crea una bomba de tiempo, ¿así que es? Entonces, ¿por qué no atrapas a un ninja de Konoha o encuentras un soldado muerto en la aldea? De todos modos, todo es una bomba de tiempo, y puedes hacerlo directamente. Usa el hechizo de sangre para controlarlo de todos modos. Knight habló inconscientemente, y después de hablar, Knight Queen se dio cuenta. Lo siento, Akira Sama, no estoy cuestionando la decisión de Mizukage Sama, solo tengo algunas dudas en mi corazón. Shu Uyue Jin negó con la cabeza, pero en su corazón, las palabras de la noche despertaron algunas dudas. Es solo que sus dudas no pueden ser respondidas en este momento, y nadie puede darle una respuesta. Todo sigue como siempre. Después de que Yakura atrajo la atención de Bo Feng Shui Men en el campo de batalla frontal, y está con Shu Uyue Cristal, liderando al equipo Fogiden hacia el área general donde estaba Noara Rin. El sol se pone y el cielo se hace tarde. En un pequeño campamento de Konoha al borde del campo de batalla oculto de niebla. Dos figuras, un hombre y una mujer, contemplaban el atardecer en el horizonte. MMM. De repente, el joven se tapó el ojo izquierdo, que estaba cubierto por su frente, y dejó escapar un resoplido levemente doloroso, y su rostro se puso aún más pálido. Kakashi. Noara Rin rápidamente dio un paso adelante, y lanzó un jutsu inmortal de palma hacia el ojo izquierdo de Kakashi. El calor empapó sus ojos y el cuerpo tenso de Kakashi se relajó gradualmente. Trasplantar una herencia de sangre de este nivel de Sharingan, es una carga enorme para el cuerpo, y sin el linaje del clan Uchiha, incluso este ojo te arrastrará hacia abajo antes de que tu cuerpo esté completamente desarrollado. Noara Rin miró la frente levemente tranquilizadora de Kakashi, y dijo suavemente. En realidad, puedes quitártelo primero. No hay manera de que le quite este ojo, Lin. Kakashi negó con la cabeza y se separó de la palma de Noara Rin, Obito me ayudará a ver el camino por delante y el paisaje del futuro, y yo, aún más, llevaré a Obito a ver el final de esta guerra y la victoria de Konoha. Puedo permitirme este nivel de desgaste. Kakashi. Los ojos de Rin estaban un poco rojos, y no sabía si estaba preocupada por el cuerpo del chico frente a ella, o si pensaba en el compañero que le había confiado sus esperanzas. Futuro bajo la roca. Ninguno de los dos habló, y sus ojos volvieron a caer en la distancia, observando la puesta de sol anaranjada que se ponía gradualmente sobre los picos. El cielo se fue oscureciendo gradualmente e incluso las nubes comenzaron a volverse pesadas y lluviosas. Vuelve, Kakashi. Bajo la lluvia, la niña tomó la mano de Kakashi y corrió hacia el campamento. No sé si es una ilusión o qué, pero cuanto más se acercan al campamento, más frío se vuelve el aire a su alrededor. Kakashi no podía dejar de tirar de su camisa, lo pensó, se quitó el chaleco y lo puso sobre el cuerpo de Rin. Espera un minuto. En esta estación, incluso si está lloviendo, no debería hacer tanto frío. Este sentimiento es como estar en el hielo y la nieve. Los pasos de Kakashi se detuvieron y sus ojos quedaron expuestos como si hubiera visto algo aterrador. Noara Rin a su lado también estaba atónita en este momento, mirando hacia adelante aturdida. El campamento de Konoha que se suponía estaba estacionado aquí ha desaparecido por completo en este momento, y en su lugar, un mundo helado. Kakashi. Noara Rin se estremeció un poco. La escena frente a ella era tan aterradora que todo estaba congelado en hielo, e incluso podía ver el rostro realista del ninja congelado de Konoha en la torre de vigilancia a la entrada del campamento. Retirada. Hermoso Jade. Es un ataque enemigo. Es un ataque enemigo. Kakashi reaccionó en retrospectiva, empujando a Rin para que se retirara. Pero antes de que pudieran retirarse, una voz fría ya había sonado. Técnica secreta de escape de hielo. Mil muertes y vuelo de agua. La lluvia en el aire se condensó y congeló, y capas de cristales de hielo se elevaron del suelo, como un encantamiento, envolviendo las figuras de Kakashi. Noara Rin en su interior. Inmediatamente, innumerables rayos de hielo frío se dispararon hacia ellos dos como una tormenta furiosa. Tudun. Muro que fluye por la tierra. Kakashi inmediatamente se arrancó la frente, revelando una rueda de escritura de jade de doble gancho de color rojo sangre, y al mismo tiempo, sus manos fueron selladas y un muro de tierra atravesó la tierra, bloqueando el senben atacante. Pero al momento siguiente, la pared de flujo de tierra frente a él encontró una fuerza aterradora insoportable y fue destrozada por el rugido de un tigre helado. Pero en este momento, la mano derecha de Kakashi ya había estallado con un rayo brillante. Raquel. El ojo de la rueda de escritura se fija en el objetivo y el chakra del atributo del trueno estimula el cuerpo. La velocidad de Kakashi explotó en este momento, y su mano derecha condensada por luz eléctrica destrozó al tigre de hielo en un instante, y el impulso siguió disparando hacia una pared de hielo. Tan rápido. En realidad, teniendo tanto el cambio de naturaleza del chakra como el cambio de forma al mismo tiempo, ¿qué tipo de ninjutsu es este? Un sonido impactante vino desde detrás del hielo, pero justo cuando estaba a punto de romper los cristales de hielo, una figura apareció de repente al lado de Kakashi, y una mano agarró directamente la palma penetrante de Kakashi. ¿Qué? Kakashi levantó la vista con asombro, solo para ver una mirada indiferente, seguida de un ojo morado. Los cristales de hielo circundantes se hicieron añicos y se disiparon entre el cielo y la tierra, mirando a Kakashi que quedó atrapado en sus manos por la noche como un perro muerto, los ninjas ocultos en la niebla presentes mostraron expresiones serias. Ese movimiento de hace un momento fue un ninjutsu de creación propia, ¿qué escape de trueno tan especial? Este tipo es definitivamente un genio en Konoha, y ese ojo, es una rueda de escritura trasplantada. Kakashi Achi, el hijo de Konoha Witte Fan en el pasado, el chico genio más destacado entre la generación más joven de Konoha, no esperaba que hubiera una alegría tan inesperada hoy. Varios cristales de hielo aparecieron en la mano de Mizuki Cristal y se dispararon al cuello de Kakashi. Pero la noche en que cargaron a Kakashi, casualmente giró la píldora de la rueda de hielo y detuvo todos esos mil libros. Lord Knight. Él y yo somos útiles, tú llevas a cabo la misión primero. Knight habló con indiferencia y arrojó a Kakashi a un lado. El resto de los ninjas se miraron entre sí, y todos miraron a Shu y Uyue Cristal, y Shu y Uyue Cristal también fue muy cooperativo, sin decir mucho, e indicó a sus subordinados que trajeran a Nohara Lin y se prepararan para comenzar el sellado de la bestia con cola. Plan. Tan pronto como Shu y Uyue Cristal cerró las manos, el recipiente sellado con las tres colas apareció frente a todos y, al mismo tiempo, seis ninjas salieron del equipo y adoptaron una pose especial. Pero, Shu y Uyue Cristal no levantó directamente el sello del recipiente, sino que se acercó primero a Nohara Lin, como si estuviera comprobando algo. Un momento después, el patriarca del clan Snow One regresó a su posición con una mirada inexplicable y complicada, y comenzó a deshacer el sello del recipiente, y junto con los seis ninjas, dio el chakra de tres colas hacia el sello en el cuerpo de Nohara Rin. ¿Cuerpo? Debido a que se trataba de construir un camión autodetonante, el proceso de sellado esta vez no fue delicado e incluso parecía un poco tosco. El chakra de tres colas se introdujo continuamente en el pequeño cuerpo de Nohara Rin, ignorando por completo si un cuerpo tan delicado y pequeño podía acomodar un chakra tan grande. Aunque Nohara Rin esté en coma, puede estar bajo el impacto de chakras masivos. Su cuerpo todavía mostraba muchas reacciones instintivas, como temblores, convulsiones, espasmos y poner los ojos en blanco. Después de que todos los chakras de tres colas se integraron completamente en el cuerpo de Nohara Rin, Shu y Uyue Cristal sacó el especial. Amuleto de sangre del pergamino y lo implantó en el corazón de Nohara Rin. Es sorprendentemente sencillo, siempre que la lleves al campamento de Konoha o vayas directamente a la aldea de Konoha, la destrucción sin sentido habrá terminado. El chakra de ahora es realmente enorme, como un vasto océano. Después de todo, es una bestia con cola. Cuando terminó el sello, el equipo oscuro se sintió aliviado, pero había una mirada ligeramente extraña en la expresión de Shu y Uyue Jin. ¿A dónde ir ahora, Konoha Villaje o Konoha Cam? Preguntó, Shu y Uyue Jin quería hablar y se detuvo, y finalmente suspiró. Vayamos directamente a estas posiciones importantes de Konoha en la montaña Dongsun o en el área minera de Awanbaili. Después de todo, todavía estamos a cierta distancia de la aldea de Konoha, y sería sería malo si hubiera un pequeño accidente en la carretera. Además, todavía hay tres generaciones de okaje en Konoha Villaje, y con uno de tres colas, es posible que no pueda causar mucho daño. Si ese es el caso, vámonos. El plan de Miao originalmente era tomar a Konoha por sorpresa. Después de que todos descansaron un poco, partieron con Noara Rin. Yaya también sostuvo el cuello de Kakashi en una mano y corrió hacia Irashi Matsuyama a una velocidad extremadamente alta. La velocidad del grupo nocturno fue extremadamente rápida y la posición de la montaña Dongsun no estaba lejos de ellos, pero solo tomó unas pocas decenas de minutos para llegar con éxito. Es realmente lo suficientemente fuerte, han talado todo el bosque montañoso para convertirlo en fortificaciones. Mirando el campamento de Konoha en la montaña Dongsun frente a él, un ninja escondido en la niebla no pudo evitar hablar. No hay ríos alrededor, y este tipo de entorno geográfico condescendiente no es adecuado para el impacto del ninjutsu de escape de agua, esto este lugar es realmente fácil de defender y difícil de atacar. Así es, además el comandante de Konoha estacionado aquí, es el hijo de la tercera generación de Lokage, Sarufe y Shinosuke, ese tipo ha heredado perfectamente los genes de Shinobio, tiene cinco naturalezas de chakra y también es extremadamente bueno en ninjutsu a gran escala. En este tipo de terreno, es simplemente una fortaleza humanoide. Es realmente una posición formidable, Zon. Wujin miró la montaña Zon del este frente a él con una expresión solemne, e incluso de noche tuvo que admitir que este lugar era fácil de defender y difícil de atacar. Si se atacara normalmente, el lado de Fogiden tendría que pagar varias veces el precio de atacar la posición ordinaria de Konoha antes de poder ser capturado. Pero ahora, la llevé directamente a la posición de la montaña Dongson para comenzar a sabotear, estás esperando la oportunidad de moverte, la atención se centra principalmente en matar a los miembros de la familia de arte secreto de Konoha y la familia de herencia de sangre, seguido de recopilar información estratégica. Yaii agarró a Noara Rin y luego le arrojó Kakashi a Chiki a Mizuno Yuejin. Además, ayúdame a cuidarlo. Sí, señor Noche. Debido a que no trajo a Yukiko y no tuvo la interferencia de los ojos rojos, no usó la luz para cubrir su paradero por la noche. Estalló en un instante y llevó a Noara Rin directamente a la montaña de Askson, irrumpiendo en la posición de la montaña y gasimatsu con tal arrogancia, incluso si la velocidad de la noche es extremadamente rápida, Konoha en Chan Mentaun percibe y bloquea su paradero por primera vez. Casi tan pronto como aterrizó, aparecieron más de una docena de figuras durante la noche. Agua sin noches de luna, no esperaba que fueras tú. Dijo Sarufe y Shinosuke con frialdad, el aura asesina en sus ojos no estaba disimulada. Debido a la noche sin luna, su lado de Konoha no sabía cuántos generales habían perdido, Pig de Air Butterfly e incluso Saninja murieron en sus manos y sufrieron grandes pérdidas. Aunque bajo el liderazgo de la Puerta del Agua, el lado de Konoha gradualmente recuperó la iniciativa en el campo de batalla. Pero para la persona de Shuiyu Yueye, casi todos los ninjas de Konoha están ansiosos por quitarle la piel y los huesos, comer su carne y beber su sangre. Inesperadamente. Hoy, este tipo no cubrió al Miss Ninja y limitó el ataque de la Puerta del Agua, sino que irrumpió directamente en su posición. ¿Este chico realmente crees que eres invencible? La sensación de ser despreciado hizo que los puños de Sarutobi Shinosuke se apretaran y un nuevo odio y un viejo odio brotaron de su corazón, provocando que la intención asesina en el corazón de lo Kage explotara por completo. Hoy te dejaré saber a ti, un chico arrogante, lo poderoso que es mi ninja de Konoha. Eh. La risa indiferente hizo que todos los ninjas de Konoha presentes rompieran sus defensas y Sarutobi Shinosuke incluso selló sus manos y el chakra de su cuerpo surgió. Escape del viento. Ondas de vacío. El chakra en el aire fue rociado como una bala por Sarutobi Shinosuke, convirtiéndose en varias ondas de viento y luz, barriendo hacia la noche. Cada una de estas ondas de viento era incomparablemente enorme, y los vientos salvajes generan como cuchillas afiladas, cortando todo a su paso. La figura nocturna parpadeó, esquivando fácilmente el viento frío, y la arrojó casualmente, arrojando el Noara Rin en su mano hacia el escape del viento. La cara de Sarutobi Shinosuke cambió ligeramente, y rápidamente dio un paso adelante, tomó a Noara Rin y lo rescató. Pero entonces, el sonido de la noche sonó en sus oídos. Es realmente un escape de viento poderoso, pero hijo de locaje, tu oponente de hoy no es mío. ¿Qué? Sarutobi Shinosuke inconscientemente miró la noche, pero en la chica en sus brazos, un chakra enorme y violento apareció de repente en este momento. Tronado. Al momento siguiente, toda la tierra de la montaña Donkson comenzó a temblar y todos inconscientemente proyectaron sus ojos hacia otro lado. Acompañado por el chakra sufocante y aterrador, un gigante apareció de repente en la montaña Son del Este, mirando hacia el cielo y rugiendo. Esto, esto es. Mithail. Mientras tanto, dentro de una oscura caverna subterránea, Madara-sama. El objetivo completó la implantación de las tres colas y fue llevado al campamento de Konoha en la montaña Dongmat-su y comenzó a causar estragos y al mismo tiempo, Afei también se hizo cargo de Obito. Una figura espeluznante, una negra y otra blanca, surgió del suelo y habló respetuosamente en el rincón oscuro. Punto punto punto. No hubo respuesta inmediata desde el rincón oscuro y después de un momento de silencio, una figura muy vieja salió de las sombras. Su rostro era extremadamente viejo, su cuerpo estaba arrugado, su cabeza estaba llena de cabello gris y su carne y sangre habían desaparecido. Pero, es un hombre tan anciano que está casi decaído, pero exuda un aura asfixiante en su cuerpo. Debajo del cabello blanco marchito, asomaban un par de ojos de rueda de escritura de Jade Escarlata de tres ganchos, como si hubieran cruzado los límites del espacio y aterrizado a miles de kilómetros de distancia. Obvia. Estoy en un infierno oscuro, esperándote. Era una tortuga gigante del tamaño de una montaña, con un caparazón indestructible que cubría todo su cuerpo, como una armadura de acero. Tres enormes colas se agitaron, exudando chakra palpitante, la línea de defensa aparentemente inexpugnable de la montaña Dongsun, en el momento en que apareció este gigante, fue instantáneamente derrotado y el humo y el polvo se llenaron. Tres colas. Noche sin luna, ¿estás loco? Sarutobi Shinosuke fue arrastrado, mirando la noche con los ojos fijos. No bromees, hijo de locaje, tú, Konoha, has enviado al nueve colas al campo de batalla, solo estamos intercambiando cortesías, ¿qué estás loco o no? Sonreíste levemente. A continuación, disfrutemos de este gran regalo. Tres colas. Bestia de cola jade. El efecto de control del hechizo de sangre fue muy útil, y con una orden, el fuerte chacratón se condensó en la boca de las tres colas, y las tres colas detrás de él también se agitaron, y varias colas pequeñas. El jade de la bestia con cola se condensó en las colas y las esparció alrededor. Mientras la pequeña bestia de cola de jade cayera, hubo una fuerte explosión, y toda la montaña Donkson de repente quedó envuelta en humo de pistola. De repente, las fortificaciones de la montaña Son del Este colapsaron directamente, innumerables ninjas murieron en ellas y no quedó escoria que se hubiera evaporado. Las bestias con cola son realmente fáciles de usar. Mirando a Igas y Matsuyama, cuya línea de defensa se rompió fácilmente, y ese burlo, este poder es digno del arma nuclear del mundo ninja, y para este tipo de guerra que aún no ha iniciado un Gundama a gran escala, el poder de la bestia de cola es absoluta. Es una pena que la persona asesinada por la bestia con cola no le dé puntos, pero no es un gran problema. Bastardo. Escapa. El Yeyo Springs mire. Al mirar la posición de Igas y Matsuyama, que era constantemente destruido por las tres colas, los ojos de Sarutobi Shinosuke se abrieron, y sus manos de repente se cerraron y golpearon el suelo con fiereza. En un instante, el suelo debajo de mío de repente rugió y luego se convirtió en un pantano fangoso, envolviendo a Miao. Tudun. Cúbrete desde el cielo. Tudun. Arcilla del cielo. Una espesa capa de barro especial cayó del cielo y se estrelló contra el cuerpo de Miao, causando que su cuerpo se hundiera nuevamente en el lodo, y al mismo tiempo, había una gran cantidad de barro cubriendo, constantemente pegado al cuerpo de Miao. Escalera de incendios. Bala de llama de dragón de fuego. Después del continuo ninjutsu de escape de la tierra, era el dragón de fuego rugiente. El calor abrasador arrojó sobre el cuerpo de Miao, que estaba cubierto de barro, y de hecho emitió un resoplido, lo que inmediatamente hizo que los ojos de Yaya se entrecerraran. Es realmente digno de ser el hijo de locaje de tercera generación del doctor ninja, y descubrió la debilidad de Miao muy rápidamente. La defensa de tres colas es extremadamente fuerte, solo superada por la grulla de una cola entre las bestias con cola, y la armadura pesada es casi indestructible, y los medios de ataque ordinario sin duda le hacen cosquillas. Sin embargo, con la ayuda de la técnica del calentamiento por fuego de tierra, es eficaz para infligir daño a esta armadura pesada. Pero. El dolor severo también hará que este tipo caiga en completa locura. Rugido. Las llamas quemaron a Mitsuho y capas de armadura de barro se cayeron, causando que la gran tortuga sintiera un dolor intenso, y con el silbido de Mitsuho, el chakra devastador se condensó en su boca, y la esfera de chakra negra como boca de lobo convergió, y el objetivo estaba exactamente donde Sarutobi Shinosuke lo era. Todos, presten atención, resistan el estallido del jade bestia con cola. Sarutobi Shinosuke gritó fuerte, juntó las manos y la pesada barrera de roca y tierra se levantó del suelo para bloquear el camino. Inumerables ninjas supervivientes de Konoha también dispararon al unísono, y se erigieron capas de muros de flujo de tierra detrás de ellos, añadiendoles fuerza. El cañón de la bestia con cola se estrelló contra él con el poder de destruirlo todo, y las capas se hicieron añicos en un instante, pero la cantidad de capas de la pared protectora era demasiada, y estaba inclinada hacia arriba, y después de atravesar las treinta capas, fue conducido al cielo y, después de todo, no causó ningún daño terrible. Muy capaz. Con una leve risa, Sarutobi Shinosuke miró enojado a la noche. El agua no tiene una noche sin luna, debo matar aquí hoy. No hables a la ligera, Okage, eso solo revelará tu debilidad. Abrió la boca con indiferencia y, al mismo tiempo, la píldora de la rueda de hielo en su cintura también estaba fuera de la funda en este momento. ¡Bum! ¡Lah! En algún momento, todo el cielo se cubrió de nupes oscuras y la lluvia cayó del cielo. Con la bendición de la lluvia, las tres colas rugieron aún más en el cielo. Como potencia hegemónica del agua, en un entorno sin agua, la eficacia del combate, naturalmente, se debilita enormemente. Ahora que llovía, mío de repente abrió la boca. Rugido. El aterrador cañón de agua hierro explotó, y las paredes de la tierra que se retiraban condensadas por esos ninjas eran tan frágiles como papel de seda y se rompieron directamente. El golpe fue exitoso y el silbido de las tres colas se volvió cada vez más ensordecedor. En el momento siguiente, el enorme tres colas arqueó todo su cuerpo, envolviendo el enorme y pesado caparazón detrás de su cuerpo. Inmediatamente, todo el cuerpo de Sanway rodó rápidamente como una rueda y corrió hacia la gente de Konoha frente a él. El fuerte viento y la presión generada por el balanceo del enorme cuerpo hicieron que todas las personas de Konoha presentes cambiaran de color, e incluso Sarutobi Shinosuke había contraído sus pupilas en este momento, sin saber cómo enfrentarlo. Tortuga grande, no seas arrogante. Técnica de supermultiplicación, carro de huevos y carne. Desesperado, una figura enorme saltó repentinamente del ninja de Konoha, y la técnica secreta se activó, convirtiéndose directamente en un gigante, y al mismo tiempo, el cuerpo también fue apretado como las tres colas, convirtiéndose en una enorme bola de carne. Rugiendo y chocando contra las tres colas que corren. Dondon. Tontosama. Las dos enormes figuras giratorias chocaron ferozmente, y en medio de las exclamaciones de innumerables ninjas de Konoha, la figura de Autum Dao Tandong fue levantada violentamente y el enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, goteando sangre. Sin embargo, apenas logró detener la ofensiva de Shadow Fu de las tres colas. Aunque el volumen es el mismo, la diferencia de calidad es demasiado grande. Los ojos de Sarutobi Shinosuke eran solemnes, y de repente, varias figuras aparecieron frente a él, haciendo que los ojos del hijo de locaje de repente parecieran fríos. El disfraz, oh, no, también está el ninja oculto de la niebla asomándose. Tudun, río Tuliu. El turbulento río de tierra quería forzar a la figura a salir del cielo, pero el dragón de hielo podría caer desde el cielo, pero restringió por completo su movimiento. Agua sin noches de luna. Sarutobi Shinosuke se dio cuenta de que su atención estaba completamente atraída por las tres colas, tanto que inconscientemente ignoró la existencia de este tipo Mizuno Mohon. Mirando la noche sin luna frente a él, de pie sobre la cabeza de Miao y sosteniendo la píldora de la rueda de hielo, el rostro de Sarutobi Shinosuke se volvió cada vez más solemne. Me temo que es incluso más difícil tratar con este tipo que con las tres colas. Si no se maneja bien, toda la montaña Dongsun, me temo que se convertirá en lo mismo que la ciudad de Jinan. Cuando estás luchando contra el jefe, no puedes distraerte, Okage. Rugido. El enorme tres colas estaba en ese momento en la montaña Son del Este, y sobre su cabeza, el dragón de hielo nocturno que había comenzado a desenredarse rugió. Un hombre y una bestia eran como armas asesinas, causando estragos en toda la posición de Konoha. La enorme cola se estrelló contra el suelo, haciendo volar a innumerables ninjas, y el revés nocturno fue un golpe para el dragón de hielo, cosechando a todos esos ninjas. Una gran cantidad de puntos continúan llegando a la bolsa de Knight, haciendo que los ojos de Knight se entrecierren felizmente. Aunque esta montaña Askson no es como en la ciudad de Jinan, hay innumerables vapores de agua que le permiten llegar directamente a la última ola de explosiones de hielo y nieve, pero con las tres colas, el progreso de esta partitura es igual de sensacional. Maldita sea, el agua no tiene noches sin luna. Bastardo. Con un fuerte rugido, un palo delgado salió disparado del humo y el polvo, golpeando la barbilla de Miau. Aunque este golpe no pudo romper la armadura de las tres colas, el enorme poder también hizo la enorme inclinación del cuerpo de las tres colas. Oh. Night giró la cabeza para mirar, solo para ver a Sarutobi Shinosuke sosteniendo un palo retráctil en este momento y rápidamente atacó a la noche. ¿Es un aro dorado de los deseos? Para ser honesto, no me gusta mucho el nombre. La noche cortó y el apue levantó su bastón para recibirlo. La píldora de la rueda de hielo y el aro dorado de Rui chocaron ferozmente y volaron chispas por todas partes. Pero tu apariencia actual se parece un poco al estilo de locaje de tercera generación, hijo de locaje. Es solo que, sin ti como general, Konoha todavía puede tener a alguien que pueda contener las tres colas. Rugido. El silbido de tres colas, como confirmando las palabras de la noche, el monstruoso chakra se condensó de su boca nuevamente. Docenas de ninjas de Konoha lanzaron ninjutsu uno tras otro, pero este nivel de ataque fue como hacerle cosquillas y no tuvo ningún efecto. Por otro lado, con un golpe aleatorio de las tres colas, puede volar innumerables ninjas de Konoha. No subestimes al ninja de Konoha. Pero en este momento, una voz apagada sonó detrás de todos, y Kyu Dao Tang Dong, que ya se había caído, se levantó de nuevo. Cuando una pastilla roja fue mordida y tragada en su abdomen, un chakra repentinamente surgió del cuerpo de Kyu Dao Tang Dong, y la concentración de ese chakra fue tan fuerte que en realidad se desbordó de su cuerpo y se condensó alrededor del cuerpo de Kyu Dao Tang Dong. Hay un par extra de alas de mariposa detrás, que se ve majestuoso. Sarufe y Shinosuke miró la apariencia de Akido Doto, quien había perdido completamente peso y tenía alas detrás de él, y las emociones en su corazón ya no podían calmarse. Tang Dong, tú. ¿Es esta la técnica definitiva bajo la medicina secreta del clan Outun Dao? En este momento, el aura que surgió del cuerpo de Kyu Dao Tang Dong estaba un poco asustada incluso de noche. Cuenta la leyenda que la medicina secreta roja del clan Outun Dao puede aumentar la fuerza de las personas cien veces y estimular completamente las calorías del cuerpo para que se conviertan en chakra, que es la técnica secreta más poderosa y definitiva del clan Outun Dao. Bajo esta fuerza, toda la grasa del cuerpo del clan Kyu Dao se convertirá en chakra, e incluso condensará alas como de mariposa, convirtiéndose en la verdadera mariposa, entre los tres cerdos, ciervos y mariposas. El Outun Dao Tang Dong completamente transformado en mariposa golpeó las tres colas que aún estaban condensando el jade de la bestia con cola, y la enorme fuerza en realidad interrumpió directamente la condensación de las tres colas del jade que buscaba, e incluso el cuerpo de la tortuga fue rechazado. El chakra de tres colas que mordía el dolor volvió a hacer erupción, y su enorme cuerpo agitó las tres colas gigantes detrás de él, como una espada de cadena, y atacó hacia Akidro Dong, quien apretó los puños y se balanceó ferozmente, luchando con él. Cortaste el llamado Rui y Golden o Opestick, y los dos chocaron entre sí. Este poder es realmente fuerte, pero el precio de este tipo de capullo en una mariposa es que el cuerpo está completamente sobrecargado y muere. Sarutobi Shinosuke guardó silencio y sus ojos se oscurecieron por la oscuridad. Como hijo de locaje, sabía muy bien lo que le pasaría al clan Outun Dao después de comer la medicina secreta roja y entrar en el estado de mariposa. Pero... Ninja de Konoha, ¿por qué dejas que este bastardo brumoso hable mucho y poco? Eh... Por la explosión emocional de Sarufe y Shinosuke, el periódico nocturno respondió con una mueca de desprecio y, por cierto, casualmente arrojó dos dragones de hielo, llevándose algunos ninjas de Konoha de Ova a un lado. Esa está la esencia de Konoha. A lo lejos, Kakashi entró al campo de batalla con el inconsciente y los demás que esperaban la oportunidad de moverse. Originalmente, pensaron que con el poder de las tres colas, deberían poder destruir fácilmente esta posición de Konoha, pero no esperaban que hubiera un tipo así del lado de Konoha. No pierdas el tiempo, Lord Knight está peleando con Sarutobi y Shinosuke, tenemos que obtener los mejores resultados en el menor tiempo. Sí, Akira Sama. La batalla entre Mio y Akido Holeast también ha entrado en una etapa candente. La batalla entre los dos sacudió la tierra y el enorme volumen conmocionó a innumerables ninjas. Las alas de la mariposa chacra detrás del dodo este otoñal seguían ondeando y el dodo este otoñal atacó las tres colas una y otra vez, apoyándolo para luchar contra la bestia con cola. A medida que el efecto de la medicina continuaba desapareciendo, el par de alas de mariposa comenzaron a surgir y, con un estallido de poder, el cuerpo de Kyuda o Tangon fue levantado violentamente. Las tres colas sisearon, con la boca bien abierta y las ricas partículas de chacra se condensaron rápidamente frente a ellas. ¿Qué estás bromeando? Kyu. Dao Tangon se levantó de nuevo y las alas de mariposa detrás de él se disiparon gradualmente, pero en su puño derecho, había un chacra asfixiante, como una crisálida a punto de salir del capullo. Una mariposa, temblando constantemente. Incluso si usas esta vida, voy a detenerte. La aterradora bestia de cola de jade estalló y el puño de explosión de la bomba de mariposa liberado por la reunión del chacra de todo el cuerpo en el este del pasillo de la carretera de otoño se estrelló. La colisión entre los dos estalló, provocando interminables olas de ki, y el enorme cuerpo de Kyu. Dao Tangon se estaba volviendo más pequeño a una velocidad visible a simple vista, pero aún así, esta élite del clan Kyu. Dao todavía estaba apretando sus fuerzas dientes y exprimiendo todo el poder de su cuerpo. Bajo esta fuerza, la bestia con cola de jade fue golpeada por él en un ángulo torcido y lanzada hacia el horizonte distante. Al mismo tiempo, su cuerpo también volvió a la normalidad y cayó débilmente desde el aire. Auge. El rugido de tres colas cargó, tratando de aplastar al humano. Pero en ese momento, un destello dorado brilló, haciendo que las tres colas saltaran. Watergate. Mirando el cabello rubio que brillaba al sol, Kyu Dao Tang Don murmuró débilmente. Has hecho un buen trabajo, hermano Mayor Don. Al escuchar esto, una sonrisa superficial apareció en el rostro de Kyu Dao Tang Don y quiso decir algo más, pero en su boca no pudo emitir ningún sonido. Bo Feng Shui men puso suavemente el este de Kyu Dao Tang, cuya vitalidad se estaba disipando gradualmente, en el suelo, y luego giró la cabeza, mirando las tres colas silbantes, toda la persona parecía estar temblando. ¿Realmente ya está, muy bien? La figura, es la puerta de Feng Shui con ondas doradas y brillantes de Konoha. La enorme figura de Kyu Dao Tang Don casi atrajo la atención de casi todos los presentes, y en ese momento cuando su cuerpo se encogió, casi todos vieron la fugaz luz dorada, así como las tres colas que revoloteaban en el aire. Esta situación hizo que todos los corazones ocultos en la niebla palpitarán, y después de reunir casi toda la información, Shui Uyue Hinnabia. Incluso comenzó a pedirle instrucciones a Ie para retirarse. Permite la retirada, lo cortaré. Night Knife Flying Sape Flying Shinosuke. Además, dame a ese niño. Mizuno Mohon Cristal le arrojó la chiquita casi que tenía en la mano a Yaya, y después de que Yaichi lo agarró, Sarutobi Shinosuke atacó de nuevo. No puedes correr a ningún lado, no hay noche de luna. Tres figuras idénticas surgieron al mismo tiempo, con las manos selladas en el aire. En el momento siguiente, del cuerpo de Sarutobi Shinosuke, que estaba ubicado en las tres direcciones sur, este, oeste y oeste, al mismo tiempo, emergió una barrera de Chakra Verde Esmeralda. Y en un instante, se conectaron entre sí, formando una barrera triangular que encerraba completamente la noche en ella. Sello de tres vías. Encantamiento clase S. Señor Noche. Shu Uyue Jin dejó escapar una exclamación de preocupación, pero la noche en el encantamiento fue tranquila. Toda la gente se retira de la montaña Dongsun, no se preocupen por mí. La situación del asunto está completamente más allá del plan, el poder de combate de Konoha está más allá de la imaginación, y con sólo un tres colas, está lejos de ser suficiente para derrotar a Konoha y recuperar esta información. Esto, sí, señor Noche. Los dientes plateados de Shu Uyue Jin se apretaron y giró la cabeza para irse. Al ver esta escena, Sarufe Ishinosuke también quiso ordenarle al ninja de Konoha que lo persiguiera, pero al momento siguiente, aparentemente el sello indestructible de tres vías en realidad se balanceó violentamente. Knight inclinó la cabeza, arrojó a Kakashi al suelo y se sentó sobre el cuerpo de Kakashi. Esta posición de visualización es bastante buena, así que por favor no hagas algo sin sentido que me afecte para ver la exitosa película que aparecerá a continuación. ¿Un éxito de taquilla? Sarutobi Shinosuke no entiende el significado de la noche, obviamente tiene el poder de combate para romper fácilmente el encantamiento, pero está deliberadamente atrapado en el encantamiento, ¿está planeando algo? Siguió la mirada de la noche sin luna, pero solo vio la puerta del viento y el agua que luchaba con las tres colas. Este tipo, ¿quieres información sobre Watergate? Pagarás por tu arrogancia, no hay noche sin luna. Eh. Rugido. Las tres colas dejaron escapar un rugido ensordecedor y, al mismo tiempo, el tuerto que estaba cubierto bajo capas de armadura también notó instantáneamente la existencia de la puerta de agua y viento. Las tres colas cayeron de lado, mostrando la ira en el corazón en ese momento, y las enormes tres colas se apresuraron hacia la puerta del agua, pero al momento siguiente, un enorme sapo cayó del cielo y aterrizó ferozmente en la parte posterior de las tres colas, aplastándolo contra el suelo. En realidad son las tres colas y hay niebla otra vez. La figura de la puerta del agua apareció instantáneamente en su espalda, y el sapo Wentai sostuvo el cuchillo en su mano y dijo enojado, no soy el oponente de este tipo de monstruo, la puerta del agua. Solo hay que sacarlo un poco del campamento. Shumen dijo con voz profunda, yo me encargaré de ello, pero no podemos permitir que las consecuencias de nuestra batalla afecten a otros. Por cierto, no hay nada de malo en esto, Watergate, cuando esta guerra termine, deberías ir a la montaña Miaomu, y él, lo sé. Al escuchar el nombre de su maestro, el corazón de Bofen Shumen se volvió cada vez más pesado, y Toad Wentai también notó claramente las emociones de Shumen y, sin decir mucho, tomó directamente el cuchillo y cortó el caneo de la tortuga de tres colas. La enorme espada aterrizó sobre la armadura, pero solo quedaron unos pocos puntos blancos. Es realmente una tortuga grande. Este nivel de defensa asustó mucho a Wentai, pero antes de que pudiera hacer cualquier otro movimiento, las tres colas debajo de él se movieron repentinamente y todo su cuerpo se contrajo y arqueó. Toad Wentai saltó alto, las tres colas se habían contraído por completo y luego todo el cuerpo comenzó a girar a gran velocidad, corriendo hacia la dirección donde estaba Toad Wentai. Ya está bien, bunta. Ah, no ayudó mucho, lo siento por Watergate. Cuando las tres colas giratorias estaban a punto de caer, la figura del sapo Wentai se convirtió directamente en humo blanco y se disitó. La ofensiva fracasó y la sensación de que estaban jugando enfureció aún más a mío. Su tuerto no pudo captar la figura de Bofenshuimen, por lo que simplemente apuntó directamente al lugar con más gente y levantó directamente su rechoncho cuello. Las partículas de chakra extremadamente finas continuaron condensándose frente a él y la aterradora bestia de cola de jade salió disparada violentamente. Inumerables ninjas de Konoha mostraron miradas asustadas, siendo bombardeados por este tipo de bestia con cola de jade y mucho menos ellos, me temo que toda la posición de la montaña Donkson será aniquilada. Sin embargo, justo cuando el jade de la bestia con cola estaba a punto de caer, un denso hechizo del dios del trueno volador apareció en el espacio donde el jade de la bestia con cola estaba a punto de caer, y ese espacio era como un remolino, tragándose el jade de la bestia con cola poco a poco. Ya es posible usar este reino contra el dios del trueno volador. Los ojos de Knight se entrecerraron y luego reaccionó. Ahora es el final de 4 u 8 años, y la puerta Bofenshu y en el libro original fue eliminada en 5 o 1 año, solo 2 o 3 años de arduo trabajo, la puerta Bofenshu y no solo tiene que lidiar con el gobierno del okage. Asuntos durante el día, pero también tiene que hacer Naruto con Jiusin ahí por la noche, y la pérdida de esta energía se puede imaginar. Incluso Naruto, que tenía el físico de 9 colas más un remolino en la etapa posterior, no podía soportar ese tipo de construcción, y mucho menos la persona común de Bofenshu y men. En otras palabras, el poder de combate actual de Bofenshu y men puede ser solo la mitad de 9 colas en comparación con las 4 batallas en el libro original, bien. Butz, rumble. La expresión de I. se congeló repentinamente, y en su vista, la bestia con cola de Jade que fue llevada por el dios del trueno volador en realidad resurgió en la parte superior de la cabeza del de 3 colas, y la energía aterradora explotó en un instante, y el de 3 colas no no reaccionó en absoluto y fue tragado por su propio poder aterrador. Parecía que un sol ilusorio había salido en el cielo en este momento, y las ondas de Ki que surgieron de la bestia con cola de Jade destruyeron innumerables árboles mientras derribaban por completo a esta aterradora bestia con cola. Chakra es introvertido y la bestia con cola no puede seguir insistiendo. La amplia ola de Ki hizo que los ojos de Shumen se entrecerraran, pero no pudo detener la intención asesina en sus ojos. En ese momento, ya había dejado la huella del dios del trueno volador en el cuerpo de las tres colas, y ahora que el chakra de la bestia con cola estaba restringido, la huella del dios del trueno volador también cayó sobre el cuerpo del humano. Fuerza del pilar. En ese caso, en el momento en que las consecuencias de la energía se disiparon, la figura de Bo Feng Shumen se convirtió en un destello dorado y desapareció en su lugar en un instante. Mientras tanto, una figura envuelta en árboles pálidos y retorcidos finalmente llegó a la escena, y Kakashi, quien estaba sentado debajo de su trasero por la noche, también abrió los ojos en trance en este momento, revelando una mirada ligeramente confusa. En ausencia de la mitad de la fuerza del nueve colas, Bo Feng Shumen en realidad carecía de los medios para lidiar con un monstruo como el tres colas, que era enorme en tamaño y tenía una defensa extremadamente alta. Fuerza. Pero con la ayuda del poder del tiempo y el espacio del dios del trueno volador, Bo Feng Shumen tomó prestado casi perfectamente el poder para luchar, y aún así completó la derrota de las tres colas. Esta ola de operaciones, aunque sea de noche, es de sorprender, es realmente digna de no llegar nunca tarde. Y de momento, cuando el poder de la bestia con cola comenzó a restringirse y volver a transformarse en una fuerza de pilar humano, el arma nuclear estratégica extremadamente disuasoria en el mundo Okage también reveló su lado más vulnerable. Naturalmente, el monstruo del tiempo no dejará escapar esta oportunidad, y es precisamente por eso que la noche, así como todos los presentes, vieron una imagen que fue suficiente para cambiar el rumbo de toda la historia del mundo ninja. En el momento en que la bestia de cola chakra no se había dispersado por completo, con la ayuda de la huella del dios del trueno volador, la figura de Bo Feng Shumen ya había aparecido detrás de la fuerza del pilar humano de tres colas. Para garantizar que el objetivo muera de un solo golpe, los ojos de Bo Feng Shumen incluso tienen una pequeña sombra de ojos naranja en el rabillo del ojo en este momento, y la píldora espiral en su mano irradia aún más una luz dejada brillante, solo por el golpe mortal en su mano. Ley inmortal. Píldora espiral. No. Al mismo tiempo que el chakra de la bestia con cola se dispersó por completo, la píldora espiral que contenía el método inmortal se estrelló contra la espalda del objetivo. También es este momento. Un rugido de gran tristeza e ira resonó desde el otro lado del campo de batalla, y un joven con una túnica negra andrajosa y una máscara blanca que mostraba solo un ojo entró rugiendo en el campo de batalla. Sus ojos estaban mirando al Dao, debido a la rotación a alta velocidad y la explosión de la píldora espiral, la sangre en su boca fue vomitada directamente y la figura de la niña que cayó débilmente del aire, toda la persona estaba casi aturdida. Lin, ¿cómo pudiste ser tú? Watergate también quedó atónito en el lugar. Rin, Rin. Bajo la noche, la confusión en los ojos de Kakashi se disipó por completo en este momento. Sus ojos se abrieron con incredulidad, como si no pudiera creer lo que tenía frente a él. Maestro, mata a Lin. El mundo entero pareció congelarse en este momento, y los dos ganchos dobles de jade en diferentes personas giraron rápidamente en este momento, acompañados por un chakra frío y extremo emergió, y el par de los ojos de la rueda de escritura de jade con gancho completaron la conexión y la evolución en la rotación de alta velocidad. Ruedas de escritura caleidoscopio. Es este chakra. Sintiendo el extraño chakra producido en el cuerpo de Kakashi debajo de él, el jade de tres ganchos que estaba cubierto por la máscara en la noche también estaba girando salvajemente en este momento. Hace algún tiempo, mis ojos obviamente produjeron este chakra, pero ¿por qué mis ojos no se han convertido en un caleidoscopio? Los ojos de Knight estaban mirando el caleidoscopio de Kakashi, los ojos de este tipo fueron trasplantados del mismo que el de Yaya. También tiene el chakra que impulsó la evolución de los tres ganchos. ¿Por qué los ojos de Kakashi completaron con éxito la evolución, pero sus ojos todavía estaban en la etapa de Sangotama? Nick Gaze miró fijamente a los ojos de Kakashi y, de repente, un terrible silbido en la distancia hizo que su mente retrocediera. ¿Lin? ¡Lin! El chico enojado dejó escapar un rugido terrible como un monstruo, y el grito aterrador casi se extendió por toda la montaña de Ashtson. La apariencia loca del joven asustó a la gente a su alrededor, y uno de los Shinobu de Konoha dio un paso adelante para preguntar con valentía, pero lo que le respondió fue una espina rota. Inumerables ramitas retorcidas y espinas se extendieron desde el cuerpo del joven, como enredaderas que buscan carne y sangre como alimento, matando a todos los ninjas de Konoha a su alrededor. La sangre goteaba salpicando en todas direcciones, e incluso la luna en el cielo, que estaba envuelta en nupes oscuras, estaba manchada de sangre. Madera, madera. ¿Cómo es posible, porque tienes a Mudun, quien diablos eres? La sucesión de sangre del primero Kagesama en realidad. Una matanza tan sangrienta naturalmente atrajo la atención de innumerables ninjas de Konoha, e incluso Sarutobi Shinosuke, que había condensado el sello de tres vías, mostró una mirada de horror. Ese es Mudun, esa es la herencia de sangre que el primero Kagesama usó para pacificar los tiempos difíciles. ¿Cómo podría ser posible aparecer en un cuerpo así de origen desconocido? ¿Completamente loco? Mirando al loco Uchiha Obito por la noche, se levantó del cuerpo de Kakashi, levantó la espada en su mano y le cortó la cabeza a este ágido Gokai. Timbre. Completa con éxito las misiones del objetivo de rango S Kakashi Ági 2, y 3. 250, 000 puntos de bonificación. Timbre. Mata con éxito a un Shinobi con una recompensa. 2000 puntos. Kakashi, el cuerpo juvenil, no aporta menos puntos a la noche que Hiraiya. Tengo que decir que este es el contenido de oro de la madera de la bandera 5-5 abierta. Incluso en términos de puntos. En realidad se puede abrir. Con 3 ninjas 5-5. Es realmente asombroso. Después de cortarle la cabeza a Kakashi y guardarse los puntos, Ie no dudó, y a la vista de todos, sacó un pergamino de su cintura y sacó la placa de Petri. Que había sido preparado hace mucho tiempo, y luego sacó la rueda de escritura de Kakashi con su revés y la puso en ella. Tú, chico. Un movimiento tan sin escrúpulos hizo que la ira en los ojos de Sarutobi Shinosuke fuera aún más fuerte. Qué desenfrenado, qué arrogante. Este es el ninja superior de Konoha, este es el hijo de Konoha Wittefang. Eso es todo. Si tienes las habilidades para mirarme con esos ojos, también podrías cuidar del hijo de Mudun. Sintiendo los ojos de Sarutobi Shinosuke, ya dijo con indiferencia. Sharingan y Mudun aparecieron en el cuerpo de una persona al mismo tiempo, Tsk, el ex fundador de Konoha. El pilar de las mil manos del ocaje original y la combinación de poder del mundo ninja Shura Uchiha Madara, un monstruo así. Es en lo que Konoha deberías esforzarte para lidiar. Resolveremos a ese tipo, no hay luna en el agua y no puedes correr. Gritó Sarutobi Shinosuke enojado. Eh. Una mueca de desprecio surgió de la boca de la noche, pateando el cadáver sin cabeza de Kakashi a un lado a voluntad. La píldora de la rueda de hielo fue sacada de su cintura, y la hoja afilada apuntó al límite del encantamiento desellado de tres vías, y el frío que fue suficiente para congelar todo se difundió gradualmente desde la hoja. El aire frío estalló y el llamado encantamiento clase S colapsó en un instante. Tu chico. La expresión de Sarutobi Shinosuke era extremadamente fea, aunque sabía desde hacía mucho tiempo que su encantamiento no debería poder atrapar el agua sin una noche de luna, pero no esperaba que se rompiera tan fácilmente. Night miró a este tipo con indiferencia y miró a lo lejos. El niño enojado se enfureció y se dirigió directamente a la puerta voz en Shui, y se escenificó la escena de la piedad filial del maestro. Es una lástima que esté extremadamente infeliz en mi corazón, porque Kaka si puede abrir el caleidoscopio pero yo no puedo abrir la noche y no estoy de humor para disfrutar de esta escena. Ahora solo tiene una idea. Prueba el cuchillo. Repasa los puntos. Resolver. El cuerpo de Uchiha Obito estaba cubierto de sangre, debido al poder del fenómeno celestial de la píldora de la rueda de hielo de la presencia, la fuerte lluvia cayó, como para lavar todo en el mundo, y en la cortina de lluvia, la luna en el cielo se volvió sangrienta, extraña y aterradora. Obito estaba bajo la luna, su máscara de remolino blanca fría y despiadada, como un demonio saliendo del infierno. El gran dolor de que su amado haya sido asesinado por su propio maestro ha consumido por completo su cuerpo y su mente, y está casi loco. En este momento, se había olvidado de su maestro, se había olvidado de Konoha, se había olvidado de todo lo que había sido, y en ese calidoscopio color sangre, solo su amada estaba destrozada por ese destello dorado. Un mundo así, no lo admito. No reconozco un mundo así. El loco Uchiha Obito lanzó una ofensiva contra su antiguo maestro, y en ese momento, aunque Bo Fen Shumen se sorprendió de que el hombre de tres colas Zuli fuera su discípulo, pero la extraña persona que atacó, con el poder de Mudun y escritura. Weleyes era más digno de su atención. Pudo ver claramente que innumerables espinas salieron del cuerpo de ese tipo, matando a los ninjas de Konoha a su alrededor, pero los ataques de esos ninjas de Konoha parecieron penetrarlo. Es este un ninjutsu del espacio-tiempo. También están Mudun y Wiriting Weleyes, ¿quién eres? El interrogatorio de Bo Fen Shumen no recibió respuesta en lo más mínimo. Fujiki se reunió en las manos de Obito, como una lanza, y apuñaló el corazón de Bo Fen Shumen, y por donde pasó, los densos ninjas de Konoha instaron al ninjutsu y lo atacaron, pero todos fallaron, como si esta persona no existiera en todo. La distancia entre los dos no era muy grande, y se acercó aún más en un instante bajo la velocidad del ninja. Los ojos de Bo Fen Shumen estaban serios, sostuvo el kunai con el revés, sus ojos estaban tranquilos y arrojó el kunai en su mano en el momento de salir corriendo. El veloz kunai atravesó el cielo nocturno y apuñaló la frente del oponente, pero no causó ningún daño, como si hubiera apuñalado el aire, y atravesó directamente. Morir. El niño enojado dijo salvajemente. Todo sucedió en una milésima de instante, y en el momento en que salieron estas palabras, la figura frente a él desapareció repentinamente, y luego, un dolor agudo vino de su espalda, como si hubiera sido golpeado por un arma de alta velocidad. Peso giratorio. Retumbar. Todo el cuerpo de Uchiha Obito cayó al suelo y la poderosa fuerza de impacto de los escombros se desbordó, y sólo la píldora espiral blanca brilló deslumbrantemente en el humo. Efectivamente, aunque ese tipo de ninjutsu de tiempo y espacio vacío es poderoso, en el momento del ataque, su cuerpo aún se condensará en una entidad. Con un golpe exitoso, los ojos de voz en Xuimen estaban tranquilos. Al mismo tiempo, en silencio, la huella del dios del trueno volador ya había caído silenciosamente sobre el cuerpo de Uchiha Obito. El humo se disipó y Uchiha Obito se levantó bastante avergonzado. Debajo del brazo, que estaba cubierto por la túnica negra, un líquido blanco y viscoso comenzó a gotear y la palma de la mano se desprendió con él, como una goma blanda. Pero pronto, la sustancia blanca pura se volvió a condensar y volvió a convertirse en la palma de la mano. Modificadores especiales. Al ver esto, los ojos de voz en Xwimen se volvieron cada vez más serios. La fusión de Mudun y Wiriting o el Eye, y el ninjutsu del tiempo y el espacio, es muy probable que este tipo sea un producto experimental especial. ¿Hay niebla? No, este tipo no parece una persona que está en la niebla, es solo que no importa cuál sea su identidad, simplemente captúralo. ¡Bum! La revancha emocional entre maestro y aprendiz aún no se ha escenificado y ha estallado una coerción asfixiante y aterradora. Parece ser un estallido de energía infinita, un temblor del corazón y del alma y la llegada de una tormenta invernal. En un instante, los ojos de todos convergieron en el centro de la explosión de energía. Agua sin luna, noche. Las pupilas de voz en Xwimen se encogieron de repente. La píldora de la rueda de hielo apuntaba directamente al cielo y el frío sufocante formó una corriente blanca y fría, flotando sobre el cuerpo de agua de la noche sin luna y con esto como centro se desbordó en todas direcciones. El mundo pálido se desarrolla en el monte Igasimatsu y las flores de hielo y nieve caen del cielo dejando a todos un poco abrumados. Aunque se acerca el final del año, el ambiente superior del país del fuego ha hecho que este país todavía tenga un clima cálido y confortable. Pero en el momento, el invierno ha llegado. Gran píldora de la rueda de hielo del loto rojo. Con un sonido sufocante e indiferente, el cuerpo de Iye se cubrió de hielo, su brazo derecho se convirtió en la cabeza de un dragón y los dientes del dragón de hielo bloquearon la píldora de la rueda de hielo. No sólo el brazo derecho, sino también el resto de las extremidades de la noche se convirtieron en garras de dragón de hielo, la cola del dragón se movió, un par de alas de hielo como dragones de hielo extendieron sus alas magníficas, detrás de ellos doce pétalos de hielo púrpura reunidos en tres flores de hielo voladoras, pero también agregó un toque de encanto maligno y dominante a la noche. El cielo está lleno de viento y nieve extremadamente frío y el mundo entero parece estar congelado en este momento. ¿Qué diablos es esto? La expresión de Sarutobi Shinosuke era un poco lenta, este tipo de coerción asfixiante desde lo más profundo del alma, este tipo de poder que controla como si quisiera congelar el mundo, esto definitivamente no es algo que el clan de la nieve pueda hacer. Este tipo es un monstruo. El viento frío audó, haciendo que Sarutobi Shinosuke volviera a sus sentidos. De él, Sarutobi Shinosuke apretó los dientes y quiso ordenar una retirada, pero este lugar era la posición de Konoha, donde podrían retirarse. Indefenso, Sarutobi Shinosuke solo pudo correr hacia adelante y lanzar una ofensiva hacia la noche, y el ninja de Konoha detrás de él vio al jefe atacando, y también reprimió el pánico en su corazón y lo siguió. Debido a las limitaciones de este cuerpo físico, ¿no se puede disolver por completo? Nail miró la flor de hielo detrás de él y resopló suavemente. No importa. La píldora de la rueda de hielo se agitó y esos ninjas de Konoha ni siquiera gritaron, estaban congelados en cúbitos de hielo. Dondequiera que pasaba el rugiente dragón de hielo, en el frío continuo convirtió toda la tierra en una capa de escarcha, e innumerables ninjas de Konoha fueron tragados por el hielo, llenando la noche de puntos vacíos debido al intercambio de esvásticas. Toda la montaña y gasimatsu se ha transformado en un mundo de hielo y nieve, y casi en un abrir y cerrar de ojos, el hielo ha matado a innumerables ninjas de Konoha. Maldito bastardo. A lo lejos, la puerta del viento y el agua estaba llena de ki y sangre, tratando de detenerla, pero Obito volvió a atacar. Detente. No hay una noche de luna en el agua, detente. Cuando Sarufe y Shinosuke y los demás vieron la actuación casi matadora de la noche, la escena en la ciudad de Hinan pareció aparecer frente a ellos nuevamente, y sus ojos se abrieron. Y algunas voces roncas salieron de la boca de Sarufe y Shinosuke. Podemos hablar, basta. Por supuesto que Naid no le prestará atención a este tipo. Lo que Lao Tzu quiere ahora son puntos. La píldora de la rueda de hielo en su mano se balanceó de nuevo, quitándose la vida a innumerables ninjas de Konoha en un instante. No hay duda. Es una masacre. Es, hielo. Los, ninjas ocultos de la niebla, que ya habían evacuado del monte y Hashimatsu, parecieron sentir algo y miraron hacia atrás bruscamente. En su vista, toda la montaña Dongson de repente se tiñó con un toque de blanco como la nieve en este momento, y se envolvieron capas de cristales de hielo, y la temperatura entre el cielo y la tierra a circundantes también comenzó a bajar rápidamente. ¿Es este el cuerpo del rumoreado no ver de talla única que se ha congelado? ¿El poder de toda la ciudad de Jinan? Mirando la montaña de Ashmatsu casi completamente congelada, un ninja brumoso no pudo evitar frotarse los ojos. ¿Es esto realmente algo que la gente puede hacer? Noche. La mano de Jade del agua sin el cristal de luna se apretó y un par de hermosos ojos miraron la montaña Dongson que se convirtió en hielo y nieve. A sus ojos, no era solo la posición congelada de Konoha, sino también el glorioso futuro del clan de la nieve. La noche en estado de liberación es como el dios del invierno, imparable. Bajo este tipo de masacre, el poder vital de los ninjas de Konoha en la montaña y Gasimatsu está disminuyendo rápidamente, y este nivel de desgaste hace que Sarutobi Shinosuke no pueda soportarlo más, empuña el bastón Bahra Rui y corre hacia la noche. El King Kong Rui y Stick, conocido como el cuerpo incorruptible de King Kong, chocó ferozmente con la píldora de la rueda de hielo, y un enorme poder surgió del King Kong Rui y Stick, pero por primera vez, la frente de Sarutobi Shinosuke estaba cubierta de sudor frío y su las manos eran verdes y horribles. ¿Cuándo te diste la ilusión de que podías competir conmigo? Pista de disparo del dragón. La voz indiferente de la noche sonó, las pupilas de Sarufe y Shinosuke se encogieron y de repente surgieron innumerables hielos fríos de la hoja de la píldora de la rueda de hielo, congelando instantáneamente el palo a Hra Rui y Sarufe y Shinosuke juntos. El hielo en forma de cruz se hizo añicos y cayó en un polvo cristalino, pero no hay rastro de Sarutobi y Shinosuke entre ellos. Un suplente tan rápido, digno de elogio. Abrió la boca con indiferencia, sus ojos se desviaron y sacó su cuchillo. Un dragón de hielo aún más grande y veloz rugió desde la punta del cuchillo y se estrelló contra el área. Tudun, muralla de la ciudad de Tuliu. La figura avergonzada de Sarutobi y Shinosuke apareció de allí, sus manos rápidamente selladas y un muro de tierra alto y grueso se levantó del suelo, bloqueando la cara del dragón de hielo. El dragón de hielo era feroz y rompió directamente la pared de tierra, pero también le dio a Sarutobi y Shinosuke la oportunidad de lanzar otro hechizo, y el escape continuo de la tierra estalló nuevamente, finalmente bloqueando el ataque del dragón de hielo. ¿Es esto de lo que este tipo es realmente capaz? Matar al hermano mayor Jiraiya. El rostro de Sarutobi y Shinosuke estaba soleno y jadeante. Sabía que la fuerza de Ie estaba por encima de él, pero no esperaba que la brecha entre él y Ie fuera tan grande. Si no puedes seguir así, tienes que encontrar una manera. La mirada de Sarufe y Shinosuke cayó en la distancia, Bofenshuimen estaba peleando con el tipo misterioso, y el poder de Mudun y Sharingan, junto con con el extraño estado de evasión, arrastró por completo la puerta del agua, lo que hizo que el corazón de Sarufe y Shinosuke se hundiera por completo hasta el fondo. Maricón. Pero antes de que pudiera pensar en ello, ya había sonado el sonido de una hoja afilada atravesando el cuerpo. ¿Qué, cuándo? Jeje, ¿te atreves a distraerte peleando conmigo? Con una sonrisa burlona, un aura fría emanó de la píldora de la rueda de hielo que había atravesado el cuerpo de Sarutobi y Shinosuke, y en un instante, el cuerpo del hijo del ocaje quedó congelado en un cristal de hielo cruzado. Timbre. Mata con éxito un nivel de sombra y recompensa. 10,000 puntos. Ni siquiera puedo iniciar la misión y aún eres el hijo del ocaje. La noche disgustada guardó la pastilla de la rueda de hielo, el poder de combate de Sarutobi y Shinosuke es bueno, pero no apareció en el libro original y ni siquiera tenía una pantalla de memoria, por lo que no activó la misión. Shinosuke-sama. Shimen gritó con los ojos rojos. El dios del trueno volador estalló y Mizumon ya no estaba enredado con su buen aprendiz, y su figura apareció instantáneamente junto a Shinosuke. La píldora espiral atacó, y la noche bajo el cuchillo, y docenas de carámbanos se elevaron del suelo, cerrándose en un instante, y el cuerpo de la puerta Bo Feng Shui estaba a punto de sellarse en él. No hay manera, Bo Feng Shui men solo puede lanzar al dios del trueno volador nuevamente y esquivarlo por la fuerza. Es realmente digno de ser el dios número uno en velocidad en el mundo ninja, destello dorado. ¿Pero qué pasa si primero me deshago de todos tus compatriotas de Konoha? Se burló, sin prestar más atención a la puerta Bo Feng Shui con forma de rata, sino concentrándose en los ninjas de Konoha en el campo que ya estaban lentos y habían huido. Estallido. Se escuchó un crujido nítido. Una de las tres flores de hielo que flotaban detrás de la noche de repente se hizo añicos y se disipó. La figura de ella se detuvo levemente, pero los movimientos de sus manos eran continuos. Una pared continua de hielo se eleva desde el suelo, bloqueando las rutas de escape de todos los ninjas de Konoha y, al mismo tiempo, terroríficos dragones de hielo rugen y causan estragos en ella, masacando a todos sin piedad. Los gemidos y gritos iban y venían, pero pronto las voces se apagaron y desaparecieron. Pero cada grito era como una aguja de acero, atravesando el corazón de Bo Feng Shui intentó salvar a la gente, pero la velocidad del hielo era demasiado rápida. No solo el dragón de hielo, sino también los copos de nieve que caían en el cielo, en el momento en que aterrizaran, también se llenarían de innumerables heladas. Esas flores de hielo cayeron sobre los cuerpos de las personas. Con tan solo unas pocas respiraciones se derivan cristales de hielo que congelan todo lo que entra en contacto. No importa que tan rápida sea la puerta Bo Feng Shui, no puede evitar por completo los copos de nieve en el cielo. En solo un momento, la respiración de Bo Feng Shui comenzó a volverse confusa y su cuerpo se puso rígido. La primera velocidad en el mundo niña, en el hielo y la nieve en este momento, también queda eclipsada. El furioso viento frío finalmente calmó al arrasador Obito y la máscara de remolino se quedó en silencio mientras observaba todo lo que sucedía frente a él. Es realmente un poder aterrador, en realidad congeló toda la montaña a Dongson. ¿Quieres continuar atacando la puerta esta voz en Shui, con tierra, o retirarte? Obito se quedó en silencio, mirando la luz dorada que parpadeaba en la nieve y el hielo. Y el caleidoscopio rojo sangre seguía girando. Voy a mirar. De repente habló, su voz estaba completamente ronca debido a los violentos cambios emocionales y el rugido anterior. Para el llamado Konoha, mataste a Lin. Así que en este momento, en este cielo de hielo y nieve, hasta donde puedes llegar por tu llamado Konoha. Voy a ver lo impotente que eres. Quiero que tú también veas este mundo infernal. Afei sabiamente cerró la boca y disfrutó en silencio del magnífico paisaje frente a él con óbito. La noche sin luna del agua es como el señor del hielo y la nieve, de pie sobre el cielo, en medio del hielo y la nieve, mirando con indiferencia todo lo que hay debajo. La escarcha continuó cayendo, y toda la montaña Dongson quedó cubierta por hielo y nieve, volviéndose pálida y todo, y la posición de Konoha en ella también estaba en la escarcha, volviéndose cada vez más pequeña, hasta que quedó completamente envuelta por hielo y nieve. ¿Puedo hacerlo hasta ese punto? Parece que he perdido la vista. En un lugar donde no hay agua, toda la montaña se congela en un instante, ese niño, está un poco peor que cuando estaba entre los pilares, pero no está mal. Adentro la oscura caverna subterránea. Madara Uchiha, apoyado en muletas, susurró. ¿Robó furtivamente el caleidoscopio de Kakashi? Sí, Madara-sama, después de que Obito fue estimulado para despertar el caleidoscopio, los tres ganchos en los ojos de Kakashi también evolucionaron a un caleidoscopio al mismo tiempo, pero el agua se lo llevó sin luz de luna. La mitad negra de su cuerpo salió y miró en silencio la vieja figura de Madara. Antes de eso, también le quitó los ojos al Uchiha Shisui y los trasplantó. El pequeño diablillo que codicia el poder de Uchiha. Madara resopló levemente, con una inexplicable presunción en su tono. Pero pronto, el anciano que estaba a punto de pudrir la madera tosió violentamente y su ya viejo cuerpo se puso aún más rígido. Madara-sama. Conteniendo la debilidad de su cuerpo, Madara Uchiha negó con la cabeza. Pero ese niño creció demasiado rápido, cuando estaba en foguiden villaje, aunque dominaba algunas técnicas interesantes, era sólo un ninja ordinario. Pero después de pisar el campo de batalla, este pequeño fantasma fue capaz de crecer hasta tal punto en tan poco tiempo. La tasa de crecimiento de la noche sin luna es realmente asombrosa, y parece tener características únicas. Conocimiento sobre chakra, poder espiritual y poder del alma. ¿Qué quieres decir? La expresión de Madara estaba ligeramente condensada. He sentido ese poder más de una vez en el cuerpo de Shui Uyueye, quien parece tener un medio para usar su poder del alma y usarlo para fortalecer su chakra. Eijue dijo en voz baja, ese tipo de técnica es diferente de la técnica de espiritualización que una vez apareció en manos de Konoha Niña, o la reencarnación de la tierra sucia desarrollada por el segundo Okage Senjutsu al principio, que usa poder espiritual y chakra para controlar el alma, pero es otro tipo de uso del poder del alma. Usar, absorber, devorar, creo que es por eso que ha crecido tan rápido. Madara volvió la cabeza para mirar a Eijue. Este es un método del que nunca antes se había oído hablar y necesita cierta confirmación, ¿estás preparado? Sí. El suelo tembló junto al Jedi negro e innumerables enredaderas envolvieron un cadáver congelado atravesando el suelo. Uno de ellos rompió obedientemente el hielo, cortó el cadáver y llevó un poco de carne y sangre frente a Madara mientras él mismo se acostaba. Madara dejó sus muletas, selló sus manos y el chakra de su cuerpo funcionó. Reencarnado en la tierra. Acompañado por la densa huella del encantamiento, el polvo cubrió el jue blanco y el jue blanco de repente dejó escapar un grito terrible, pero después de algunas respiraciones, el polvo en el cuerpo del jue blanco se agrietó, se convirtió en innumerables humo y polvo y se disitó. Fallido. No puede ser llamado por la reencarnación de Filtilando, el poder del alma de este tipo no está en la tierra pura ni en el mundo actual. Eijue dijo en voz baja. En segundo lugar, después de que Shuiyue pase por la matanza, obtendrá una oleada de poder, pero los chakras de esos cadáveres también estarán intactos de su alma, pero puede incluso devorar los espíritus de los muertos en medio de la guerra para fortalecer su cuerpo. Madara hizo una pequeña pausa. El poder del alma es noble y misterioso para la gente común, pero para una persona fuerte como Madara que tiene se situó en la cima del mundo ninja e incluso ha tocado el poder de la vida y la muerte, el secreto del alma en realidad no es nada. En el mundo ninja, el poder del alma en realidad no es muy noble. En este mundo donde el poder espiritual y el poder de los chakras son el núcleo, a los ojos de estos ninjas, el alma es sólo una de las partes necesarias para mantener la existencia del cuerpo, al igual que la carne y los huesos, pero su personalidad es ligeramente superior a carne y sangre, pero definitivamente está bajo chakra y poder mental. Muchos ninjas sólo necesitan usar un poco de poder mental y chakra para poder jugar con la llamada alma, porque no importa cuán poderoso sea el nivel de sombra, su alma también es débil y es sólo una nube de energía. Unidad que almacena los datos de los vivos. Vida y muerte, alma, tierra pura. Estas cosas están claras, e incluso después de obtener el ojo de la reencarnación, ya comprende que mientras continúe volviéndose más fuerte, mientras alcance el nivel de los seis reinos, incluso puede dar almas más allá de la vida y la muerte. Es realmente una forma especial de crecer a pasos agigantados. El jade de tres ganchos en los ojos manchados se giró levemente. Ahora que el plan ha comenzado a implementarse, es cierto que ya no puedo dejar que ese niño crezca así. Haz clic. Eiborró silenciosamente los rastros restantes en el suelo, la pared cerrada se partió y las dos figuras entraron en la cueva. La pálida máscara de remolino se partió, revelando el rostro distorsionado de óbito. Estás de vuelta. Madara Uchiha se sentó lentamente en la enorme silla de madera, mirando al óbito manchado de sangre y una sonrisa en la comisura de su boca. Parece que has entendido todo lo que dije. Todo en el mundo, donde hay luz, debe tener sombras, y tienen una relación causal entre sí, y no pueden separarse unas de otras. Sólo el mundo de los vencedores, sólo el mundo de la paz, sólo el mundo del amor, sólo creando un mundo de sueños como ese, podremos evitar que todo esto suceda. Suficiente Madara. Voy a recrear un mundo perfecto y sin la realidad de Lin, no la necesito. Uchiha óbito interrumpió las palabras de Madara, y los intrincados patrones que aparecieron en los ojos de chakra rojo sangre hicieron que las comisuras de la boca de Madara se elevaran ligeramente. La batalla con óbito no fue vista por nadie más. Uh, lo siento, pero me han visto por todas partes. Va y juega a un lado dijo impotente. Sin embargo, a excepción de Bofeng Shui-men, todos han estado congelados en la montaña Dongson y en una noche sin luna. Y la identidad de Obitu no ha sido revelada, pueden pensar que es un experimento humano o algo así. Es así. Murmuró Madara. La combinación de Uchiha y el poder de mil manos, con el actual Konoha, no importa si no te atreves a causar un gran revuelgo al respecto. Muy bien, Madara, deja de molestarte con gente irrelevante y dime cómo puedo crear el mundo de mis sueños. HMPH, el joven está realmente ansioso. Madara sonrió y dijo, olvídalo, no necesito que te agradezcas, ven aquí, de hoy en adelante serás el salvador. Sin dudarlo, Obitu dio un paso adelante, lo miró y le dijo, mírame a los ojos. ¿Eh? Obitu inconscientemente miró hacia los ojos de Madara, obviamente era un jade ordinario de tres ganchos, pero en este momento, Obitu parecía sentir un poder magnífico e indescriptible. En un instante, Madara lo llevó a un mundo pálido. ¿Voy a llamar a este plan el ojo de la luna? Toda la montaña y Gashimatsu se ha convertido en un mundo de hielo y nieve, incluidas las tres generaciones del hijo del Okage, Sarutobi Shinosuke, el número de ninjas de Konoha perdió casi 400 esta vez, y el número de los ninjas superiores se estiman conservadoramente en 60. ¿Veis? El sonido de una bocanada de aire frío resonó en la sala de conferencias, e incluso la gente no pudo evitar sentir que la temperatura del aire circundante había bajado significativamente. Toda la posición estaba cubierta de hielo, y aunque no vieron la aparición de la montaña Dongsun, solo escucharon la descripción, todos no pudieron evitar pensar en la ciudad congelada de Jinan. Incluyendo a los hijos de las tres generaciones del Okage, 400 ninjas de Konoha murieron y, sin ayuda de nadie, atravesaron la posición de Konoha en la montaña y Gashimatsu. Incluso si el hombre de tres colas muere, este sigue siendo un récord pesado y rico en oro. Combinado con la actuación de la noche anterior, en esta guerra, los resultados obtenidos por la noche, incluso si la aldea se estableció en la aldea de Wujin, nadie puede superarla. Incluso en ese foguiden villaje, sentado en esa posición, no puede funcionar. La cosa más importante es, ahora solo tengo 14 años. Con una edad tan joven, pero ya con tanta fuerza, sumado a resultados tan magníficos, no hay duda de que los logros del futuro nocturno son ilimitados. Incluso, muchas personas ya han notado que en el futuro habrá una situación en la que la noche no podrá sellarse. Después de todo, en este momento, y ella es el viceministro del Departamento Oscuro, y tan pronto como aparezcan estos dos resultados, ya es seguro que la noche se convertirá en el ministro del Departamento Oscuro, u otro alto nivel. Funcionarios. ¿Y qué pasa si continúas haciendo contribuciones meritorias? No es un logro, y es mi incumplimiento del deber no poder dejar a Bofenshuimen allí. Frente a la mirada ardiente de todos, ella sacudió la cabeza con indiferencia. Bofenshuimen es la clave de esta guerra, mientras no muera, no importa cuán grande sea la ventaja que obtengamos, no tiene sentido. Aunque la posición de Konoha en la montaña y Gashimatsu se rompió esta vez, lo que nos permitió realmente abrir la línea de defensa de Konoha, todavía no podemos lanzar un ataque a gran escala contra Konoha. Las grandes hazañas de batalla que aún estaban inmersas en la noche y las personas de alto nivel de la niebla escondidas que fueron destruidas en la posición de Konoha en Easpinemontan, se calmaron instantáneamente. ¿Por qué? Terumi se preguntó, ¿no hemos roto ya la línea de defensa de la montaña Dongsun? ¿No debería el ejército entrar directamente a continuación? ¿Por qué no podemos lanzar un ataque a gran escala todavía? La pregunta de Zaomei planteó dudas a casi todos los presentes. Aunque Mio no pudo hacerlo, Night si lo hizo y el resultado fue el mismo. Pero en este caso, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? La razón es muy simple, Bofenshuimen. Yishen dijo, la razón por la que las tres colas fueron derrotadas esta vez fue por la ola de viento y la puerta de agua. El ninjutsu espacial de ese tipo puede incluso transferir el jade de la bestia con cola y luego transferirlo de regreso, por así decirlo, las tres colas fueron no derrotado en manos de Konoha, sino bajo su propia bestia de cola de jade. Bajo este tipo de truco, siempre que haya una ola de viento y agua en nuestro equipo que haya dejado la marca del dios del trueno volador, entonces podemos encontrarnos con el golpe de jade de la bestia de cola de punta fija del nueve colas. Fuerza del pilar humano. Una vez que lancemos una ofensiva a gran escala, esta ofensiva será mortal. Golpe de jade de bestia con cola de punto fijo, ¿qué tipo de palabras de tigre y lobo son estas? En el mundo ninja, las bestias con cola siempre han sido consideradas un elemento de disuasión nuclear, e incluso si estalla un cierto grado de guerra, siempre que no ponga en peligro la vida o la muerte de la aldea, pocas personas usarán el poder de las bestias con cola. Y esta vez en las tres batallas, Iwakuin y Jungjin usaron cuatro colas, cinco colas y ocho colas respectivamente, y fue casi la primera vez que apareció una bestia con cola en la guerra mundial ninja. La gente acaba de comenzar a pelear entre sí con la bestia de cola frontal, cómo llegaron al lado oculto de la niebla, es un ataque remoto directo desde un punto fijo, cómo jugar esto. Los desmayos de niebla presentes quedaron un poco estupefactos y no supieron qué decir por un tiempo. Somos así, poniendo nuestras ventajas y no expandiéndonos. El rostro de Yakura estaba ligeramente sombrío, y un shinobi brumoso en el costado vio el rostro de Yakura y dijo con un rostro lleno de desgana. Obviamente hemos atravesado la posición opuesta y abrimos la línea de defensa. No. Noche negó con la cabeza. Los ojos de todos se iluminaron y todos miraron la noche, pero las siguientes palabras de la noche los dejaron a todos un poco estupefactos. No sólo no podemos atacar, sino que incluso tendremos que retirarnos del frente de la nación del fuego y abandonar la posición oculta de niebla actual. El lenguaje nocturno no es impactante ni interminable, y tan pronto como salieron estas palabras, la audiencia se alborotó. En el caso de una gran ventaja, en lugar de atacar, también realizar una retirada a gran escala o incluso abandonar sus posiciones. ¿Qué significa eso? ¿Tú también has traicionado, Lord Knight? Ejem, es gracioso, este tipo de pensamiento no puede aparecer en el corazón de Misty de Ninja en este momento. El. Palabras de interrogación salieron a sus bocas, y lo soportaron con rigidez, creyeron que la noche no quedaría sin objetivo, este guerrero de la niebla yin, en solo un mes, creó una sucesión de grandes victorias para la niebla, cada palabra suya las palabras, cada decisión, deben contener un significado profundo. Derroté la posición de Konoha en la montaña y Gashimatsu y, de hecho, abrí un gran agujero en la línea defensiva de Konoha. Si fuera en circunstancias normales, esta vez habríamos entrado directamente, directamente a Konoha, y los soldados llegaron a la ciudad. Sin embargo, el ninjutsu temporal y espacial que Bo Fenshu y Men domina actualmente, así como el poder de la fuerza del pilar de nueve colas, le dan a Konoha la confianza para romper el caldero y hundir el barco, una vez que estallemos en una guerra real. No importa cuál sea el resultado, inevitablemente sufriremos grandes pérdidas. Knight negó con la cabeza. No podemos darnos el lujo de utilizar la niebla. El público guardó silencio. Según la política de niebla de sangre, la población de Wuyin es demasiado pequeña, aunque lleva el nombre de las cinco principales aldeas ninja, el número de personas en la aldea es en realidad equivalente a una pequeña aldea ninja. Además, en la batalla de Hirashi Matsuyama, el hijo de Lokage murió en la batalla, y Bo Fenshu y Men vio colapsar la posición de Konoha, e innumerables ninjas de Konoha murieron, dices, en este caso, ¿qué qué pasará con el sol volador del simio y la ola de viento y agua? Esto. Los ojos de Yakura se congelaron. Ellos, se volverán locos. El hijo murió en la batalla, la posición fue forzada y los compatriotas fueron masacrados. Este tipo de cosas, nadie puede evitarlo, y mucho menos Konoha cuando se lo ponen en el cuerpo de alguien. Sí, hay muchas posibilidades de que se estén volviendo locos. Dijiste con expresión solemne, una ola de viento y agua que iba y venía sin dejar rastro, con el poder del pilar humano de nueve colas, llegó al campamento de la niebla y se volvió loco sin escrúpulos. No hay duda de que definitivamente fue una masacre. ¿Deberíamos renunciar a todas las ventajas que tenemos actualmente y regresar directamente a la aldea? Dijo un miembro del clan Kaguya con cara reacia. Incluso si hubieran matado a muchos ninjas de Konoha y hubieran obtenido mucha ventaja en el campo de batalla, ahora que estaban de regreso en la aldea, todo eso no tendría sentido. Vuelve así, vuelve con las manos vacías así, todos los ninjas de la niebla no pueden aceptarlo. No, nunca dije que íbamos a retirarnos a Fogid en villaje. Naid negó con la cabeza y su mirada se posó directamente en la mesa de arena, el lugar donde Iwakuin y Konoha estaban peleando. Quiero decir, antes de que Konoha se vuelva loca, provoquemos una ola monstruosa y rompamos las barreras entre los campos en Konoha. Misawa. Posición de Konoha. Watergate, ¿qué diablos está pasando, qué diablos está pasando en la montaña Dongshun? En la tienda del campamento, Tuanzan, que acababa de llegar a la posición no hace mucho, preguntó en voz alta a Bofeng Suimen y su rostro ya sombrío y compasivo estaba tan oscuro como el fondo de una olla en este momento. Bofeng Suimen se sentó en su posición sin decir una palabra y su estado de ánimo deprimido hizo que Hyushina y se sintiera muy angustiado y no pudo evitar gritarle a Tuanzan. ¿No ves las heridas en el cuerpo de Suimen, viejo? El ruido. Tú. Tales palabras de repente hicieron que la nariz de Tuanzan que se torciera y en todo el mundo de Konoha. ¿Qué eres? Si no fuera por Watergate, las posiciones en la línea del frente habrían estado ocultas por la niebla hace mucho tiempo, ¿a quién llamas aquí? Está bien, Kusina, una voz ronca vino desde la boca de la puerta de agua, su estado era muy pobre, aunque las muchas congelaciones en su cuerpo habían sido tratadas, pero el espíritu de toda la persona también era extremadamente bajo y los ojos azul cielo estaban aún más inyectados en sangre en ese momento. Se puso de pie y se inclinó profundamente frente a Danzo. Lo siento, Danzo Sama. Lo que quiero escuchar no es una disculpa, sino un informe de guerra. Es un análisis de inteligencia. Tuanzan dijo fríamente, necesito entender lo que sucedió en la montaña Dongsun, quién es el enemigo y por qué es así. Toda la posición de la montaña Dongsun fue completamente aniquilada, sin mencionar a las personas, e incluso toda la posición todavía estaba en un estado de hielo en este momento, como una tumba de hielo frío. Cientos de ninjas de Konoha murieron allí, incluso el hijo mayor de Izari. El hijo mayor del día es realmente bueno, el corazón es duro, el talento es excelente, cada vez que ve a ese niño, Tuanzan siempre tiene una sensación de ver al joven simio volando hacia el sol, y cada vez que ese niño lo ve, siempre lo llamará Tío Tuanzan. A diferencia del hijo menor de Richop, él es estúpido, perezoso para comer y adicto a fumar desde muy joven. Es una noche sin luna. Bo Feng Shui men dijo en voz baja, es el agua sin noche sin luna lo que congela toda la montaña son del este. Además, también hay un enemigo que ha dominado el wo-o de escape y el especial Writinweleye. El lado de la niebla oculta liberó las tres colas en la montaña Dongshon, aunque derrotamos a la fuerza del pilar de tres colas, pero el agua no tiene luz de luna y eso. Bo Feng Shui men describió rápidamente todo lo que sucedió en la montaña Dongshon. Aunque era solo una descripción verbal, los sustantivos especiales hicieron que todos los presentes fruncieran el ceño. Las tres colas, el escape de madera, el ojo especial de la rueda de escritura y el escape de hielo que selló toda la montaña Dongshon. No importa qué palabra se elimine sola, es extremadamente importante, y mucho menos juntarla. Mood Unikaleidoscope Writinweleyes. El cuerpo de Tuanzang comenzó a tensarse, y el único tuerto que quedaba miró a Bo Feng Shui men. Chico, sabes de lo que estás hablando. Como discípulo del segundo okaje, se puede decir que Danzo es una de las pocas personas en todo el mundo ninja que ha visto estas dos fuerzas. Ese es el poder del antiguo dios ninja y del mundo ninja Shura, el poder que calmó los tiempos difíciles y creó Konoha. Y desde la muerte de esos dos antepasados, estas dos fuerzas han desaparecido en el mundo ninja, y el clan Uchiha nunca ha vuelto a ver un kaleidoscopio, y el clan de las mil manos no ha cultivado nuevos retoños. Para poder permitir que estos poderes continúen protegiendo Konoha, la raíz representada por Danzan realizó una cantidad desconocida de experimentos humanos, gastó una cantidad desconocida de mano de obra y recursos materiales y finalmente logró algunos resultados. Pero en este momento, Bo Feng Shui men en realidad le dijo que en el mundo ninja ya había personas que habían dominado este poder, y que también era la existencia de dos fuerzas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto aceptable para Danzan? Los restos de su escape de madera aún deberían permanecer en la montaña son del este, congelados por el hielo. En cuanto a esos ojos, no sé si son el kaleidoscopio en tu boca, pero definitivamente no son los habituales. Los ojos de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos dijeron con voz profunda. Además, también tiene un ninjutsu temporal y espacial extremadamente aterrador, que puede virtualizarse y evitar todos los ataques, lo cual es extremadamente poderoso. Y kaleidoscopio, pero incluso domina el ninjutsu del tiempo y el espacio. En la niebla, hay tal monstruo. El rostro de Tuanzang se volvió cada vez más sombrío. Una noche sin luna y sin agua. Una combinación de escape de madera y kaleidoscopio. Parece que en la niebla de sangre del país cerrado, hay secretos que nadie conoce. Señor Tuanzang, ¿qué debemos hacer? La voz de la puerta del agua era impotente y vacilante, con esa apariencia lágrida, el pequeño sol en las hojas parecía un atardecer moribundo en ese momento. Realmente no puedo evitarlo, primero Hiraiya-sensei, luego Shinosuke-sama, y todos. Sabes, los vi, los vi perder la vida en el hielo y la nieve uno por uno. Vi como los mataban uno por uno, solo puedo mirar, no puedo hacer nada, yo, yo. Bofetada. Las muletas en la mano de Tuanzang cayeron ferozmente sobre el cuerpo de Bofenshuimen, derribando a Bofenshuimen al suelo en un instante. Danzo. ¿Qué estás haciendo? Kusina rugió enojada. Cállate. El tuerto de Tuanzang miró fijamente a Bofenshuimen. Es este Bofenshuimen insoportable, por lo que ya estás desesperado. Pensé que lo estabas un hombre con capacidad de fabricación, un general que podía valerse por sí solo, pero ahora parece que ese desperdicio de Hiraiya no te enseñó nada en absoluto. Si hubieras permanecido en mis raíces durante dos años, nunca habrías mostrado esa postura. La guerra es siempre brutal, deberías saberlo, matar, morir. Pero todo esto es para un mañana mejor y más pacífico. Es como la raíz del viejo hombre. ¿Cuántas cosas en Konoha que no pueden ver la luz son manejadas por las raíces, y cuántas cosas que deben resolverse matando y oscuramente son soportadas por las raíces? ¿Por qué es eso? Todo esto es por el bien de Konoha, un árbol imponente, para crecer mejor. Si ni siquiera puedes soportar este pequeño revés, este pequeño golpe, entonces regresa a Konoha. Apretó los puños incontrolablemente y respiró hondo. Por favor, pídale también a Lord Tuanzang que me enseñe, ¿qué debo hacer? Las palabras de Tuanzang fueron frías. ¿No te puso Yao Jin la respuesta? ¿Y todavía necesitas que te lo enseñe? ¿Qué, qué? Bo Feng Shui Men quedó atónito por un momento, pero pronto entendió lo que quería decir Tuanzang, y su rostro cambió ligeramente. Esto. Piensa en esos compatriotas que murieron en la batalla en Konoha, piensa en la congelada montaña Ashmatsu, piensa en tu maestro. Tuanzang salió de la tienda del campamento con su bastón, solo una voz fría llegó débilmente. Esto es la guerra, tu guerra a muerte. Según los informes de los exploradores del frente de Iwakure, Onoki ya lanzó un ataque contra Konoha, y es un ataque a gran escala. Onoki, que es la sombra de la tierra, no apareció, pero con el poder de las bestias de 4, 5 y 2 colas, junto con la clase explosiva y explosiva traída por la caza, el lado Iwakuin. Todavía ejerció una gran presión sobre Konoha, y en ausencia de la puerta de agua y viento de las olas, el lado de Konoha fue derrotado y se retiró, y ahora el campo de batalla de los dos lados, incluso ha avanzado hacia el interior del país del fuego. Obviamente, el plan de Yakura tuvo éxito. Con la ayuda de la noticia de que Hiraiya murió en batalla, deja que las otras dos aldeas ninja te ayuden. Aunque no sé cuál es la situación del lado de Yunjin, el lado de Iwakure de hecho ha lanzado un ataque a gran escala contra Konoha de acuerdo con lo que Yakura pensó antes. Esta es también una de las razones por las que, después de la irrupción de la ciudad de Jinan, la resistencia de Konoha no fue fuerte e incluso se retiró directamente a la retaguardia. Y a medida que avanzaba el campo de batalla oculto de la roca, la distancia entre ellos y el campo de batalla oculto de la niebla también se hacía cada vez más corta. Incluso si se abre todo el ejército, sólo tardará medio día en llegar, por lo que el plan de dos panes y queso por la noche es completamente factible. Después de discutir la viabilidad de este plan, Yakura inmediatamente pidió a los heraldos en posición que usarán medios psíquicos para transmitir la información a la aldea y solicitar un plan de batalla. Pero la respuesta que recibí fue echar agua fría esa noche. Mizukage-sama vetó tu idea. Yakura suspiró y le arrojó un pergamino a Knight. Mizukage-sama cree que incluso si logramos un ataque sorpresa a las tropas de Konoha de Orochimaru lo más rápido posible, antes de que Bofen Mizumon pueda reaccionar, Iwakure nos atacará a continuación. El codicioso Onoki no compartirá los resultados con nosotros. En ese momento, una vez que Iwakure haga un movimiento contra nosotros, nos enfrentaremos a las cuatro colas, las cinco colas y la matanza conjunta de la puerta Bofen Shui y el humano de nueve colas. Pillar force que ha vuelto a sus sentidos. Entonces Mizukage-sama vetó el plan. En su opinión, aprovechar la brecha en el frente de Higashi Matsuyama y lanzar un ataque directo a Konoha es el mejor plan estratégico en este momento. En su mano, Knight frunció el ceño profundamente. El pergamino enfatiza la afirmación de la actuación de Knight en Higashi Matsuyama, diciendo que la recompensa de Knight será recompensada, pero al mismo tiempo rechaza el plan de batalla de Knight por dos panes y queso. Ganara, y los orgullosos soldados serían derrotados. Pero Mizukage quería hacer un gran tiro y aprovechar directamente la oportunidad del momento, matar a Konoha con un palo, expandir los resultados de la batalla e incluso convertir la ventaja que Kiride actualmente tiene en una victoria. Yakura-sama, ¿qué piensas? Knight guardó el pergamino y miró a Yakura. Fuera de los generales, el orden militar no está sujeto a él. Como el comandante más apropiado del frente oculto de la niebla, Yakura tiene derecho a lidiar con cualquier situación inesperada en el acto. Mizukage-sama tiene razón, Onoki no puede cooperar con nosotros, así que... Entonces estás listo para enfrentar el ataque de punto fijo de Jade de la bestia con cola de la fuerza del pilar de nueve colas. Antes de que Yakura terminara de hablar, fue interrumpido por la noche. No te olvides de Jinan Town, solo una bestia con cola de Jade con cinco colas nos ha hecho perder cientos de ninjas. Definitivamente está la marca del dios del trueno volador dejada por la puerta Voz Enshu y en la montaña Dongsun, una vez que entremos en ella, la puerta Voz Enshu y teletransportará directamente a la bestia con cola Jade, dime qué hacer. Entonces, una vez que tengamos un conflicto con Iwain, no tendremos que enfrentarnos todavía al poder de la bestia con cola, ¿o dos? El poder de la bestia con cola no es terrible, lo terrible es el poder de la bestia con cola con la cooperación de los medios del tiempo y el espacio, ¿no está claro para Lord Yakura? Night Shen dijo con voz profunda, si es solo una bestia con cola. Yakura frunció levemente el ceño y dijo con voz profunda, entonces vas a desobedecer las órdenes de Mizukage-sama. Soy responsable de las vidas de todo Miss Ninja. No cedas ni un centímetro por la noche. Los dos se miraron y Yakura respiró hondo y dijo con voz profunda, entiendo sus preocupaciones, pero realmente no podemos desobedecer las órdenes de Mizukage-sama. Además, la premisa de la liberación de la bestia con cola jade es la fuerza del pilar humano de nueve colas y podemos hacer lo mismo que antes y depende de usted limitar la fuerza del pilar humano de nueve colas. O si vuelves al campamento de Konoha, inevitablemente pondrán todo su corazón y su mente en ti. Incluso podemos luchar contra Konoha directamente al frente sin entrar a la montaña y luchar con Konoha tan pronto como entremos al campo de batalla. No creo que Konoha pueda ignorar por completo las vidas de sus compañeros ninjas y atacarnos con la bestia con cola. Jade. Estás enterrando las ventajas y el futuro de la niebla con tus propias manos, Yakura. Es orden de Mizukage-sama. Pero usted es el comandante en jefe del frente, usted es el general. Ya que soy general, ¿por qué deberías cuestionar mi decisión? Yakura rugió. Mizukage-sama ya dio una orden, también creo que esta orden es muy buena, muy correcta, que sigues cuestionando. ¿Es porque has negado tu plan estratégico y táctico? Nail miró a Yakura con incredulidad, obviamente había un gran riesgo, obviamente estuve de acuerdo con su idea antes, pero en este momento, yo. ¿Es esta la decisión que tomaste políticamente correcta para obtener el capital político que necesitas? Te arrepentirás, Yakura. Soy el comandante supremo, noche. El rostro de ella se congeló, sus ojos miraron a Yakura con frialdad, giró la cabeza y salió de la tienda directamente. Yakura resopló fríamente, sentándose en su lugar y sin saber lo que estaba pensando. La parte oscura y brumosa estacionada en la puerta no se atrevió a respirar, y su espalda estaba incluso mojada por el sudor frío. Mizukage-sama en realidad rechazó la petición táctica de Knight, ¿no le contó Knight sobre la derrota de las tres colas ese día? En la tienda de la noche que le pertenecía, Terumi preguntó en voz baja. Ya le informé todo a Yakura, e incluso si Yakura oculta la noticia, Shu Uyue Cristal informará la situación directamente a Mizukage. Yedijo con indiferencia, y las dudas en el rostro de Terumimin fueron aún más frecuentes. ¿Entonces por qué? Sabiendo que el objetivo tiene la capacidad de atacar puntos fijos de ultralargo alcance, todavía tiene un encuentro difícil. Con la otra parte, que ya no son dos palabras que puedan describirse como expansión, es completamente que no trata a Konoha como a un ser humano. En otras palabras, en la forma de pensar de las tres generaciones de Mizukage, el poder de combate del ocultamiento de niebla de primera línea ya puede aplastar al lado de Konoha, pero la otra parte es la fuerza del pilar de nueve colas y el vo del dios del trueno volador. Puerta del Feng Shui. Este es completamente el poder de combate para masacrar a un país y, ante esta combinación, es imposible ser demasiado cauteloso. Si fuerzas el ataque, incluso si ganas, ¿cuánta fuerza viva quedará al final? Terummi quiso hablar y se detuvo, pero Ie negó con la cabeza y habló directamente sin ningún escrúpulo. Mi enojo y decepción no se deben a que no se adoptaron mis tácticas, sino a que no veo el futuro de este pueblo, ¿sabes? ¿Qué es? Lo que está podrido en este pueblo no es sólo el sistema de inteligencia, sino todo lo que actualmente se está pudriendo, de la cabeza a los pies, de adentro hacia afuera, hasta la médula ósea. Políticas ridículas, líderes tontos, administración corrupta, subordinados egoístas. Todo lo que nació bajo la niebla de sangre finalmente se reunió en una aldea triste. Eso es lo que me enoja y lo que me decepciona. Noche. Terummi sabía que la niebla era mala, muy mala. En comparación con otras grandes aldeas niña, Fogiden Villaje es como un gusano lamentable que confía en un estilo frío y cruel para sostener por la fuerza el rostro de la aldea y finge no haber caído de las filas de las grandes potencias. Pero aún así, Terummi también tiene grandes expectativas para la niebla en su corazón, porque después de todo, esta es su propia aldea, incluso si no hay muchos de los llamados grilletes gestándose en esta niebla de sangre. Pero ella todavía lo está intentando, al igual que mucha gente en el pueblo. Para poder hacer que Fogiden Villaje sea cada vez mejor, para obtener más recursos y para no quedarse atrapados en otras aldeas niña, lanzaron esta guerra, solo para hacer que Fogiden llegue más lejos. Y ahora, las sucesivas grandes victorias les han dado algo de esperanza, mientras sigan así, parecerán capaces de hacer realidad sus ideales, y poco a poco el pueblo se convertirá en lo que quieren. Pero las palabras de la noche destrozaron esta ilusión aparentemente hermosa y revelaron la sangrienta realidad. ¿Entonces qué vas a hacer? Terminó la noche y dijo en voz baja, tomar por la fuerza el mando de Yakura, liderar la niebla para ganar esta guerra y, después de regresar triunfante a la aldea, derrocar el régimen podrido y establecer una nueva aldea? ¿Has leído demasiadas novelas y dramas? Los ojos de la noche, que parecían los de un discapacitado mental, de repente hicieron desaparecer las emociones que se estaban gestando en Terumi e incluso rompieron un poco la defensa. Cuanto más vayas por el camino equivocado, más te desviarás del éxito. Además, no puedo liderar la niebla actual para ganar esta guerra. No es práctico, no se puede hacer. Dijiste con indiferencia. La combinación de Boy Fenshuimen y la fuerza del pilar humano de nueve colas es una existencia casi invencible en el campo de batalla. Poder enfrentar la combinación de estas dos personas y pelear la guerra hasta este punto no se debe en realidad a lo fuerte que soy, ni a lo fuerte que está oculta la niebla, sino simplemente por el caos de las cosas en el lado de Konoha, o socios o sistemas, restringiéndoles el juego. Si los dos sueltan completamente sus manos y pies para pelear, incluso puedo decir que con ellos dos pueden terminar esta llamada tercera guerra ninja. Terumi abrió la boca, inconscientemente queriendo negar la fuerza del enemigo, pero no pudo encontrar nada que negar en absoluto. La supermovilidad del ninjutsu del tiempo y el espacio, combinada con la bestia de cola más fuerte de las nueve colas, esta es la fortaleza móvil, el desastre natural humanoide. ¿No hay alguna manera de hacerlo? Dijo Terumi en voz baja. En teoría, Flying Thunder God tiene una gran cantidad de ninjutsu que se pueden descifrar, pero en el combate real, la operabilidad es completamente nula. La razón es muy simple. La velocidad de reacción de voz en Shui Gate es demasiado rápida. En la cuarta batalla del libro original, el ataque de Bam en Kai ni siquiera pudo reaccionar al ojo de la reencarnación, pero Bo Feng Shui Men le quitó con precisión cinco hojades de calle cuando ayudó a Kai. Este grado de control del tiempo, incluso si es de noche, tengo que alabar al monstruo del tiempo. ¿Qué? ¿Dijiste encontrar un maestro de la ilusión como Itachi? De hecho, confiando en la ilusión de alto nivel de este tipo de lectura de la luna, es posible apuntar a Bo Feng Shui Men, pero existe una posibilidad, puedes pensar que la batalla entre Bo Feng Shui Men vs Itachi es. Buttergate protege contra la ilusión de Itachi, intenta atacar con cautela, y si no tienes cuidado, golpearás la ilusión y luego Itachi te quita la puerta del agua con un shuriken. Pero la realidad puede ser. Itachi vio un disparo de shuriken a sus pies, y antes de que pudiera levantar los ojos para ver la figura de Mizumon, fue limpiado en el cuello. Después de todo, incluso con la bendición de la primera generación de células, Obito, que tiene un caleidoscopio, no puede capturar los movimientos de Bo Feng Shui Men, y mucho menos los de otros. Por supuesto, si Night y Watergate se enfrentan, entonces el lado ganador definitivamente será Night, porque el poder de Izewell Pill es inherentemente restringir este tipo de campanas y silbatos. Pero el problema es que una vez que la puerta Bo Feng Shui y la fuerza del pilar de nueve colas se unen, la noche que no se puede resolver por completo solo puede ceder en una mano. Se puede decir que ante la combinación de Watergate y nueve colas, a menos que sea una persona del nivel de Madara y Pillar, no hay manera. Incluso, incluso si están al nivel de Pillar y Madara, pueden correr. Para lidiar con el Ninjutsu del tiempo y el espacio, la mejor manera en este momento es la técnica de sellado y la técnica de encantamiento, y la técnica ordinaria no es suficiente, y se requiere la técnica de encantamiento de primer nivel. Y en Ego con la cabeza. Pero si el objetivo camina con la fuerza del Pillar de Nueve Colas, ya sea una técnica de sellado o una técnica de encantamiento, no tendrá sentido. Sin mencionar la aterradora explosión de poder del Nueve Colas, solo el grado de control que tiene Uzumaki y Jusinai sobre la técnica de encantamiento y la técnica de sellado, hay pocas técnicas en este mundo que puedan limitar sus habilidades. Así que realmente no puedo encontrar ninguna manera de detenerlos más que rezar para que puedan seguir limitándose. Es por eso que voy a hacer un movimiento táctico hacia el objetivo. Hacer uso de nuestras fortalezas y evitar nuestras debilidades, ampliar nuestras ventajas y obtener una mayor iniciativa en el campo de batalla. Forzar a la cabeza de hierro a enfrentarse cara a cara con una combinación que es casi invencible en esta etapa no es diferente de suicidarse. ¿No puedes evitarlo? Terumi no pudo evitar preguntar. ¿Qué hay de convencer a Yakura-sama? ¿Tan enojado? Naid miró a Terumi-min. Nadie puede detener a una persona que quiere tomar el trono, la tercera generación ya es vieja, Yakura ha cometido demasiados errores en esta guerra, si no se apodera del capital político. ¿De la tercera generación, crees que la cuarta generación tendrá su turno? ¿No sabe Yakura-sama el resultado de esto? Por supuesto que lo sabe, pero cree en mi fuerza de combate y también cree que el ganador final de esta guerra será Ujin. Y ese burlo. Entonces, no importa cuán grande sea el precio, a él no le importa. Porque cree que ganará, mientras puede ganar, tiene el capital político para convertirse en la cuarta generación. Voy a perder, no porque vaya a amañar partidos, es porque voy a darlo todo. Terumi miró a la noche indiferente y no pudo evitar decir. Piensa en una manera. Sí, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No hay manera. Negó con la cabeza. Para las personas que ya tienen una enfermedad terminal, solo raspar los huesos puede curar el veneno y solo después de romperlo, puede curarse. Ser restablecido. Una guerra fallida matará a muchas, muchas personas. Noche. Los labios de Terumi min temblaron levemente y dijo en voz baja. ¿Realmente no hay manera? Mirando a la chica cuyo rostro estaba un poco pálido, Nair negó con la cabeza. Sé que te está costando aceptarlo, pero esa es la dura realidad de lo que va a pasar a continuación. Por supuesto, también espero que eso no suceda y si Yakura realmente puede ganar en esta situación, lo bendeciré y lo felicitaré. Pero si lo siguiente es como esperaba. Entonces deja que solo la sangre y la muerte limpian la neblina de sangre que se cierne sobre el pueblo. Terumi salió de la tienda de la noche con cierta desesperación y no mucho después, Yukiko, Yumi y otros también llegaron a la tienda de la noche y se quedaron por un largo tiempo antes de irse. Siguiente. La tienda del campamento nocturno se abrió de nuevo y un hombre misterioso dijo respetuosamente. Señor Noche, señor Yakura va a celebrar una reunión previa a la guerra, por favor venga. Veo. Y asintió con indiferencia y, después de ordenar un poco, llegó a la gran tienda de Yakura para asistir a la reunión. Al ver la llegada de la noche, Yakura, quien estaba sentado en el asiento principal, mostró una mirada de satisfacción. Sin embargo, parece que faltan algunas figuras en la gran carpa, como el hermoso inframundo, la lámpara fantasma de la luna llena, etc. Sin embargo, Yakura no le prestó demasiada atención, y cuando el número de personas era aproximadamente el mismo, Yakura se levantó y dijo, casi todos han llegado, según la decisión de Mizukage Sama, así como el análisis. Ante la situación actual, hemos formulado un nuevo plan de batalla. En la próxima batalla, lanzaremos una serie de ataques a la posición de Konoha, y el plan de ataque se divide en tres partes, que son. Al escuchar el arreglo de Yakura, todos no hablaron, pero muchos los ojos de la gente se posaron en ire. El plan de batalla actual es completamente contrario a la idea del día y la noche, pero la noche permanece allí, tan firme como el monte Tai, y ni siquiera levanta los párpados. Todas las personas presentes eran personas inteligentes, por lo que naturalmente podían descubrir algo a partir de eso, pero todos tácitamente no hablaron, solo escucharon en silencio la organización de las misiones de combate de Yakura. El plan de batalla es muy simple, porque no está seguro de dónde será llevada la fuerza del pilar de nueve colas por la puerta de Bofenshuri, por lo que el club nocturno primero seguirá a una parte de la élite oculta de la niebla para atacar el puente Misawa, el posición central actual de Konoha, y espere hasta que aparezca la fuerza del pilar de nueve colas o la puerta de Bofenshuri, y luego restrinja el objetivo. Luego, el gran ejército de Wuyin comenzó a marchar hacia la montaña Dongsun, atacando directamente el interior de Konoha. Todos asintieron y Ie no tenía ninguna opinión. El núcleo de esta misión sigue siendo la noche. La mirada de Yakura se posó en el cuerpo de Ie. Creo que ya, puedes limitar el poder del pilar de nueve colas o la puerta Bofenshuri, si te evitan, entonces puedes convertir directamente todo el puente Misawa en una tierra invernal como Jinan. Ciudad y montaña Igashimatsu. Hago lo mejor que puedo, bien. Boom. El ceño de Knight se frunció ligeramente y levantó la cabeza para mirar en una dirección, queriendo decir algo. Pero al momento siguiente, una explosión terrorista ensordecedora se produjo directamente. Interrumpió las palabras de Ie. Un estallido indescriptible de energía aterradora barrió la mayor parte de la posición de ocultación de niebla en un instante y la luz de la explosión de energía parpadeó desde la matriz de ocultación de niebla y en un instante el brillo de ese brillo incluso superó la luz del sol. El mundo entero se quedó en silencio en un instante, la presión en el aire era casi asfixiante y el miedo al fin del mundo surgió en sus corazones, innumerables ninjas de niebla inconscientemente miraron hacia el lugar donde explotó la energía, con diferentes expresiones en sus rostros. Rostros, la mayoría de ellos estaban lentos, nunca pensaron que se encontrarían con esta situación ni una sola vez. Las tiendas de campaña, fortificaciones, etc., todas construidas alrededor fueron destruidas en la aterradora explosión de energía, convirtiéndose en suelo desnudo, la tierra cayó y la explosión de energía, que era casi un castigo divino, descendió en un instante. Inumerables ninjas de la niebla ni siquiera tuvieron tiempo de dejar escapar sus gritos antes de ser disueltos y aniquilados por esta energía. Cuando la energía se disitó, la mayor parte de la niebla había desaparecido. En las ruinas llenas de humo, las pieles de niebla supervivientes se levantaron una por una, luciendo confusas y lentas. Realmente falso. Miente a la gente. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un ataque enemigo? ¿Por qué es? Al momento siguiente, todos los ninjas ocultos de la niebla supervivientes miraron todo lo que tenían delante con incredulidad. Lo que me llamó la atención fue un claro desnudo y no había nada en todo el claro y todas las tiendas y fortificaciones desaparecieron, tal como la situación en la ciudad de Inan al principio. Todo sucedió tan rápido que no les dio tiempo para adaptarse. Es difícil imaginar que todo lo que está sucediendo frente a nosotros es la posición del brumoso oculto, la posición del brumoso oculto que ha obtenido grandes victorias una tras otra y casi ha tomado la iniciativa en esta guerra. ¿Qué diablos es esto, varios? Las figuras surgieron del rápido ataque, mirando las ruinas frente a él, las manos de Yakura estaban apretadas y emergió una ira que nunca antes se había visto, pero había más conmoción y horror en sus ojos. El estallido de la bestia con cola de jade. Uno de los Shangnin a cargo de la clase de encantamiento dijo con voz profunda, el encantamiento de la clase de encantamiento detectó con éxito la llegada del enemigo, pero la bestia con cola de jade explotó demasiado rápido y no había posibilidad de que la clase de encantamiento reaccionar. Maldita sea Konoha. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Yakura dejó escapar un rugido enojado, no esperaba que Bo Fenshuimen estuviera realmente tan loco, realmente como ya había predicho. No es Konoha, es muy ajeno a Konoha. Yakura quiere encontrar al enemigo, pero ¿dónde hay algún rastro del enemigo frente a él? Los ojos de todos se posaron en la noche. Inmediatamente pensaron en lo que se había dicho en la tienda por la noche unos días antes. Bajo las sucesivas batallas de alta presión, bajo las enormes pérdidas y la caída de la posición, es muy probable que Konoha se vuelva loco, y una vez que Konoha comience a volverse loco, tienen una gran posibilidad de encontrar la venganza de la locura de Konoha. Por lo tanto, Knight espera poder abandonar la posición actual de la niebla y mover el objetivo a otros lugares, para evitar esta ola de locura de Konoha. Pero, por desgracia, por alguna razón, se abandonó la idea de la noche. Y ahora, Konoha está realmente loca. Bajo la mirada de todos, la expresión de Ie era extremadamente indiferente, y ni siquiera mostró la más mínima expresión superflua, solo miró en silencio todo lo que tenía frente a él. Después de un momento, pareció haber tomado una decisión y giró la cabeza para caminar hacia el mundo exterior. Noche. Los labios de Yakura temblaron, pero no obtuvo respuesta de Knight. Agua sin noches de luna. Eres un general, Yakura. En lugar de gritar incompetentemente aquí, lo que hay que hacer ahora es tratar a los heridos a tiempo y reajustar las fortificaciones de la posición. La figura de Ie se detuvo levemente y miró a Yakura con ojos indiferentes. Dado que Konoha ha comenzado a volverse loco, entonces, como era de esperar, el segundo golpe debería llegar pronto, y debes estar preparado para lidiar con eso. Esta vez es una suerte, es posible que la otra parte no esté segura de la ubicación de nuestra gran tienda, por lo que la bestia con cola de Jade no cayó sobre nosotros, pero la próxima vez no es seguro. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Rugió Yakura. Yakura. La mano de Knight aterrizó en la empuñadura de la espada de Yuronmaru, que Konoha pague el mismo precio. Watergate está haciendo un gran trabajo. Dentro del puente Misawa, Shimura Danzou miró el último informe de batalla y una leve sonrisa apareció en su rostro. La fuerza del pilar de las nueve colas coopera con el ninjutsu del tiempo y el espacio, y realmente merece ese resultado. Las sucesivas derrotas en el frente oculto de la niebla no solo provocaron que la élite de Konoha sufriera continuos reveses, sino que incluso afectaron a otros frentes, provocando que Konoha estuviera cada vez más presionada. Tuan-Zan incluso se enteró de que para lidiar con la situación al otro lado de Iwain, el corte japonés envió a Koharu Irian. Solo necesitas regresar dos veces, y la batalla aquí debería terminar pronto, y luego llevarás a Shui-Men y Hiusin ahí al campo de batalla de Yanglin. Tuan-Zan lo pensó y luego dijo con voz profunda, ¿ese tipo con mudún y caleidoscope, lo has encontrado? No se ha encontrado ningún rastro de él. La mano derecha de Dan-Zan sacudió la cabeza y dijo con voz profunda, sin embargo, encontramos el residuo dejado por ese tipo en la puerta del agua, que contiene sustancias extremadamente activas similares a las de la primera generación de células. Las primeras células en las extremidades y pueden luchar libremente sin rechazo, su progreso en la investigación sobre la primera generación de células no es menor o incluso mayor que el nuestro. El rostro de Dan-Zan era bastante feo. La investigación de Gen sobre la primera generación de células no se ha detenido, pero debido a que la actividad de la primera generación de células es demasiada, casi todos los sujetos experimentales tendrán el fenómeno de lignificación. El único individuo exitoso sigue siendo A. No, eso no es un éxito en absoluto, si el experimento tiene éxito, deberían poder hacer un lote de Wod Ninja como A, pero después de A, no pueden crear un segundo ser vivo. Si no se cuentan los sujetos de prueba fallidos, retorcidos y deformados, con carne de madera parecida a un monstruo. De todos modos, asegúrate de encontrar una pista sobre ese tipo. Las muletas en la mano de tu An-Zan cayeron pesadamente al suelo. Moviliza tu enjambre de insectos, si no hay nadie alrededor, luego adéntrate en la posición oculta de la niebla. Dado que ese tipo apareció al mismo tiempo que Shu-Yu-Yu-Nai para tratar con nosotros, debe tener algo que ver con la niebla oculta, e incluso es posible que haya sido creado por la niebla. Este tipo de calumnia contra otro surgida de la nada es en realidad el estilo de la tolerancia. Una voz abrupta sonó, con una sonrisa indiferente en el rostro de Ie, le dijo a tu An-Zan y a la petrolera Ryoma. Puedo preguntar, salpicaste agua sucia sobre el suicidio original de Konoha Wittefang? Eres más joven de lo que pensaba. Tu An-Zan miró la noche que apareció de la nada, con bastante indiferencia, como si no le sorprendiera la aparición de la noche. Gracias por el cumplido. Creo que la razón por la cual la puerta voz Feng Shui atacó nuestra posición oculta de niebla con el poder del pilar de nueve colas debería ser obra tuya. Ie sonrió con indiferencia y fue directo, la conspiración o algo así es el último recurso cuando su propia fuerza es insuficiente, si la fuerza es suficiente, la forma más efectiva es reprimir directamente a las personas. Ie cree que su fuerza es buena ahora, aunque no puede vencer la combinación de Bo Feng Shui y la fuerza del pilar de nueve colas por el momento, pero no hay ninguna presión para abusar de una ola de Tu An-Zan, así que eligió lo que él cree que es la forma más fácil. No está mal. Pero este es sólo nuestro contraataque, después de todo, primero arrojaste la fuerza del pilar de tres colas a nuestra posición. Dijo Tu An-Zan con indiferencia y no lo ocultó. Como pensaba, mientras la fuerza sea suficiente, no hay nada que temer. Knight cree que su fuerza puede manejar a Tu An-Zan a voluntad y el corazón de Shimura Tu An-Zan, ¿por qué no lo crees? Si insistes en decir eso, entonces, para ser precisos, deberías ser el primero en enviar la fuerza del pilar de las nueve colas al campo de batalla. Knight se burló de la explicación de Tu An-Zan. Este tipo de persona que tiene que encontrar una razón para hacer todo. No es de extrañar que no puedas competir por A.P.F.I.R.I. en las tres generaciones. No puedes competir por Bo Feng Shui-Men en la cuarta generación. No puedo competir por Tsunade-H.I. en la quinta generación. Yie dijo con indiferencia. Por supuesto, este tipo de argumento no tiene sentido, ya que dejaste que Bo Feng Shui-Men y la fuerza del pilar de nueve colas hicieran tal acción, entonces estás listo para romper la red. De hecho, frente al dios del trueno volador y la fuerza del pilar humano de nueve colas, nosotros, los Bu Yin, realmente no podemos detenerlo, pero al mismo tiempo, tengo curiosidad, ¿qué tipo de poder deberías usar para detenerme? Solo tienes 14 años para hacer esto, tienes el capital del orgullo y tus calificaciones también son una de las personas más destacadas que el anciano haya visto en su vida. Shimura Danzo miró la noche y negó con la cabeza. Pero eres demasiado loco, arrogante y siempre eres el comienzo de la derrota de una persona. La petrolera Ryoma que se escondía junto al grupo de repente estalló con innumerables parásitos, bloqueando perfectamente todas las rutas de escape de la noche y avanzando hacia la noche, envuelto en un enjambre. Pero al momento siguiente, esos parásitos que podían devorar carne y chakra cayeron del cuerpo de la noche uno por uno, como escoria de hielo agrietada, cayendo al suelo y rompiéndose. Objetivo de rango Aoyl Gel Ryoma detectado, misión secundaria activada. Misión 1. Objetivo de clase S Shimura Tunzo detectado, misión secundaria activada. Misión 1. La élite del clan de las chicas del petróleo, se puede considerar que he matado a la familia de arte secreto de la herencia de sangre de Konoha durante todo este tiempo, Kei Nata Uchiha cerdo ciervo mariposa, pero ustedes, la gente del clan de las chicas del petróleo, no se han movido todavía. Creo que puedo hacer una ronda hoy. Tuanzan entrecerró los ojos, el parásito del clan de las chicas petroleras puede devorar directamente el chakra, según la situación normal, en el caso de ser envuelto por el parásito, el escape del hielo no debería poder hacerlo. Puede usarse, porque en el momento de la condensación, su chakra ya ha sido devorado por el parásito. Pero en este momento, el escape del hielo nocturno en realidad congeló directamente a todos los parásitos, y no hubo ni el más mínimo daño. Escapar, es realmente especial. Pero ahí no es donde puede ser tan arrogante delante de mí. Con un movimiento de su gran mano, más de una docena de ninjas raíz aparecieron de repente a su alrededor. El chakra aumentó y los ninjas raíz rápidamente comenzaron a lanzar sus hechizos. El objetivo de estos ninjas raíz es muy claro, no usan ningún trueno ni escalera de incendios, pero todos los que usan son escape del viento, escape de la tierra y otros tipos restringidos de técnicas de escape, tratando de limitar la noche. En medio de la multitud, todavía están el clan Nara y el clan Yamanaka. La técnica de imitación de sombras y la técnica de corazón a corazón se realizan al mismo tiempo, combinadas con el parásito de la chica de la feiter Yoma, tratando de formar una cadena de control extrema. Y cuando estas cadenas de control se condensaron, había varias figuras lanzándose hacia la noche, y la velocidad era extremadamente rápida, cada uno sacando el cuchillo detrás de sus espaldas en un instante, y en un instante, los truenos y relámpagos se volvieron densos, formando un piercing. Sonido. Parecía indiferente y sacó la píldora de la rueda de hielo en su cintura, y cuando vio esta escena, una luz extraña apareció en los ojos de Tuanzang. Un aura fría y amarga estalló, formando una pared de hielo, bloqueando el restrictivo ninjutsu que atacaba, y al mismo tiempo, el rugiente ki de la espada se balanceó hacia abajo, y los ninjas raíz que corrieron frente a ellos fueron tomados por la noche en un instante. Pero en el momento siguiente, densos hechizos negros aparecieron en los cuerpos de esos ninjas raíz que fueron cortados por la noche, expandiéndose y retorciéndose bajo la estimulación de chakra. Paga el precio de tu arrogancia, no hay noche sin luna. Con la horrible risa de Danzo, innumerable sangre brotó de los cuerpos de los ninjas raíz que habían sido cortados por la cintura de la noche, y cuando sacaron el sello, se hincharon en bolas, envolviendo completamente la forma de la noche. Los rencores del pasado se convierten en oscuridad y se convierten en una mano hábil que mata de un solo golpe. Sellado clase S. La foca de los cuatro elefantes. La foca de los cuatro elefantes. Este hechizo debe implantarse en el cuerpo con anticipación, y después de la muerte del portador, la técnica de sellado especial que se activa automáticamente y el rango de su explosión de sangre se incluirán en la operación, sellando las sustancias circundantes juntas y uniendo llévalos a la primavera amarilla. Aunque el rendimiento de esta técnica es bastante pobre en el libro original, su fuerza es extremadamente aterradora. Varias células sanguíneas enormes de tono negro sellaron completamente el área donde se encontraba ahí, y la técnica de sellado se activó en un instante, envolviendo todo lo que había en ella. Está resuelto. Al mirar el claro vacío, una mueca de desprecio apareció en el rostro de Tuanzan. Aunque es una lástima que no podamos conservar el cuerpo de este niño para investigar, es la única forma de hacerlo. Mocoso engreído. ¿Qué estás hablando contigo mismo, arrogante Danzan? Una voz indiferente sonó detrás de Tuanzan, y la figura de Tuanzan de repente se puso rígida, se dio la vuelta de repente y de repente descubrió que la noche ilesa estaba detrás de él. ¿Cómo es esto posible? Los cuatro elefantes marinos deberían haber bloqueado completamente tus movimientos, espera, está en la información de Higaiya, ¿cómo puede haber ninjutsu espacio temporal? La información que Higaiya había enviado antes apareció de repente. En la mente de Danzan, Shuui Uyuan Air no sólo tiene un escape de hielo extremadamente poderoso y artes secretas especiales, sino que también es extremadamente bueno en técnicas de espada y técnicas corporales instantáneas, y su aterradora velocidad de movimiento puede haber excedido el alcance de los pasos instantáneos ordinarios, y se sospecha que el objetivo puede haber dominado cierto grado de ninjutsu temporal y espacial. Ahora parece que esto no es una sospecha, sino una certeza. El alcance de los cuatro elefantes marinos anteriores era extremadamente grande, y todas las rutas de escape estaban envueltas en él, incluso si la velocidad fuera tan rápida, inevitablemente quedaría contaminada por la técnica de sellado y, por lo tanto, caería en ella. Sólo el ninjutsu tiempo-espacio que viaja por el espacio puede hacer esto. Usted chico. Una gota de sudor frío apareció en la esquina de la frente de Tuanzang, si el objetivo dominaba el ninjutsu del tiempo y el espacio, y luego se combinaba con la herencia de sangre para escapar del hielo como un desastre natural. Tuanzang no sabía qué. El ninja oculto de la niebla estaba pensando frente a la combinación de Bofeng Shumen y Vortex Kusina, de todos modos, los pensamientos en su corazón en este momento eran muy difíciles. Parece que no estás listo para enfrentarme. Yaya sacó la píldora de la rueda de hielo de su cintura y mostró una sonrisa ligeramente sarcástica en su rostro. Entonces, ¿estáis tu y Konoha listos para sufrir el mismo dolor que Kirikure? Un viento terrible y aullante sopló entre los cielos y la tierra, eliminando por completo todo el vapor de agua y devolviendo el cielo y la tierra a una apariencia clara, pero el viento en el cielo no se detuvo, soplando cada vez con más fuerza, provocando el caos. En el cielo, un escalofrío impregnó el aire y emergieron cristales de hielo, lo que hizo que todos los presentes, incluidos todos los ninjas de Konoha en la posición de Konoha, temblaran en este momento, y los pelos fríos de sus cuerpos se erizaron. Esvástica. Píldora de la rueda de hielo del gran loto rojo. Una gran cantidad de escarcha y aire frío brotó como una ola blanca, extiéndelos a todos, ten cuidado con el frío y la congelación. Notifica inmediatamente a todos los ninjas en el campamento y prepárate para retirarte. La cara de Tuanzan cambió drásticamente y rugió. Debes acercarte de nuevo, liberar el sello de los cuatro elefantes internos, y mata al objetivo. De lo contrario, la trágica situación de la ciudad de Jinan y la montaña Egasimatsu se representará nuevamente en el puente Misawa. Sí, Danzo-sama. Todos los ninjas raíz se movieron rápidamente, excepto algunas figuras que le recordaron a Konoha. Los otros ninjas al mundo exterior, el resto de los ninjas raíz corrieron desesperadamente hacia la noche. Una prisión de hielo de mil años. De repente, docenas de carámbanos gruesos se levantaron del suelo, formando una jaula de hielo en movimiento, sellando directamente a todos los ninjas de raíz en ella, los carámbanos continuaron encogiéndose, haciendo que el espacio entre los carámbanos continuara reduciéndose, y en un instante, los cuerpos de estos los ninjas raíz estaban completamente atados y congelados por la prisión de hielo. En el momento siguiente, una corriente continua de luz de foca de color negro sangre emergió de la prisión de hielo, pero debido al hielo, los cuatro elefantes marinos internos se disiparon sin una explosión a gran escala. Maldito bastardo. Tuanzang apretó los dientes, selló las manos y soltó una nube de jade al vacío Fendun, que no era débil, pero desafortunadamente, su Fendun solo sopló algunos trozos de hielo en la pared de hielo o al vacío, y en respuesta a él, era un dragón de hielo rugiente. Tenga cuidado, señor Danzan. Maldita sea, el agua no tiene noches sin luna, y te atreves a venir al puente Misawa para destruirlo. Usa fuego para derretir todo su hielo. Con la omnipresencia del aire frío y la aterradora coerción de la esvástica, los ninjas de Konoha en la posición finalmente reaccionaron y corrieron en la dirección donde estaba la noche. Cristales de hielo y copos de nieve habían comenzado a caer en el cielo circundante, y el poder de los fenómenos celestiales se reveló en ese momento. Al mirar a los densos ninjas de Konoha debajo, el frío en el aire a su alrededor se volvió cada vez más frío y los ojos de la noche se volvieron cada vez más indiferentes. Vamos a morir todos. Murmuró, los cristales de hielo se congelaron. Inumerables ninjas de Konoha querían abrir la escalera de incendios, pero descubrieron que su ninjutsu había derretido el hielo, e incluso las llamas que liberaron tuvieron que congelarse. Los continuos glaciares lo bloquearon todo y la caída de los copos de nieve se convirtió en el preludio de la llegada de la muerte invernal. Después de un tiempo, todo el puente Misawa se volvió blanco como la nieve, y entre los cristales de hielo continuos había innumerables ninjas de Konoha que estaban congelados en él. Cuando Bofenshuimen y Uzumaki incluso sospechó que había localizado el lugar equivocado, y no fue el puente Misawa el que llegó, sino la montaña Igashimatsu. ¿Qué demonios es esto? El mundo de hielo que apareció a la vista, congelado en cristales de hielo, y la apariencia realista del ninja de Konoha hicieron que Uzumaki Kusina se quedara aturdido. Un rastro de chacra de bestia de cola escarlata impregnaba su cuerpo, y los ojos de Kusina cambiaban constantemente entre pupilas verticales y ojos humanos. Se quedó en el hombro de Kusina, tomándolo entre sus brazos, y el aliento de su amante finalmente calmó el corazón casi colapsado de Kusina. Pero aún así, el corazón de Hiusinai todavía está atormentado. Watergate. Watergate, Hiusinai, una voz débil sonó desde el hielo, y la figura de Tuanzang atravesó el hielo y salió de él avergonzado. Danzosama. Shumen y Hiusinai exclamaron, y Shumen se apresuró a dar un paso adelante para apoyar a Tuanzang y, al mismo tiempo, para soldados de la bolsa ninja y se la entregó. Tuanzang tomó la pastilla de comida para soldados y se la llevó a la boca, y miró los glaciares continuos a su alrededor con una cara sombría, luciendo aún más sombría y fea. Tenía múltiples congelaciones en su cuerpo, y lo más importante, había perdido el ojo que su viejo amigo le había dejado. El jade rojo sangre de tres ganchos bajo el vendaje había perdido por completo su luz, y era precisamente gracias a este poder pudo sobrevivir a este final invernal. Vive o muere, masacra a todos. Tuanzang respiró hondo, soportó la congelación de su cuerpo y dijo, ese tipo piensa de la misma manera que nosotros, Watergate, Kazama y Vallei, área minera de Awanshiradi, ese tipo piensa de la misma manera. Quieres decir, el rostro de Watergate cambió drásticamente. Voy a dejar que todos se retiren. No. La palma de Tuanzang agarró con fuerza el hombro de Mizumon, y el tuerto inyectado en sangre estaba lleno de crueldad. Y locura. Es demasiado tarde, es una guerra a muerte, Watergate, lo único que puedes hacer ahora es continuar con el plan original. Deja que Kusina te proporcione chakra y maximice el poder del dios del trueno volador. para causar estragos y destruir todo lo que hay en la niebla. Nosotros, solo pueden morir los peces si la red se rompe.